La escóbula de la brújula. 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 Me pongo al frente de los micrófonos en esta nueva etapa para guiaros cada semana por los terrenos etéricos y a veces farragosos de esos lugares fantásticos que proliferan no solo en nuestra geografía ibérica, sino también en los cuatro puntos cardinales de Gaya. La escóbula de la brújula. Cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Con estas palabras de Carsagán aterrizamos ya en el planeta Gaya, en Escobulandia, en nuestro estudio y sin más preámbulos empezamos este programa de esta nueva etapa que para luego es tarde. Carsagán aterrizamos ya en el planeta Gaya. Si recordáis, terminábamos el último programa del año que se emitía la noche del 27 al 28 de diciembre con una pequeña broma al deciros que a partir del 2014 contábamos con un nuevo fichaje para la escóbula, ni más ni menos, que Luis del Olmo, que por aquellas fechas anunciaba su jubilación después de 50 años de radio. Deseamos a Luis del Olmo larga vida en su nueva etapa personal como nueva es la etapa que empezamos hoy, en este primer programa del 2014. Emitiendo desde nuestra sede central de Escobulandia, en esa aldea poblada de irreductibles hispanos, en la compañía de nuestros flamantes chicos de oro que han sobrevivido a las navidades. Todos ellos más bonito que un San Luis, que valen más que un potosí y que han hecho posible este milagro de crear de la nada, hace unos pocos meses, un programa de radio como este que ahora estáis escuchando. La escóbula de la brújula, con nuestra pizpereta bruja Morgana, muy traviesa y sensual ella, surfeando con su escóbula siempre acompañada al inefable gato Morgan, por esos mundos visibles e invisibles que os proponemos cada semana. Y por antiguidad, porque las canas no solo dan carácter y personalidad, sino también prioridad a la hora de sentarse en el autobús, tenemos a... Nuestro querido Maese Cuesta. Buenas noches, Juan Ignacio. Muy buenas noches. Sí, vale. Ha sobrevivido, ¿no? Sí, he sobrevivido a pesar de todo. Y también está con nosotros el ínclito, ubicuo e intangible... Carlos Canales, ¿quién si no? A la vez, Juan Ignacio, nada. ¿Alguna lesión? Una pequeña, un pequeño fallo con cuchillo, pero sin importancia. Nada, tienes los diez dedos perfectos. Sí, querido, estaba afilado, ha sido un fallo. Y no podría faltar a nuestra cita, nuestro pintor de cámara, que pinta y mucho, no solo en este programa, sino en todos los proyectos en los que nos embarcamos. Me refiero, por supuesto, a... Marcos Carrasco. Acabo de hacer un salto mortal. Muy buenas y gamberras noches. Y, por supuesto, a nuestro genial, versátil, galán y galante... David Sentinella. Hola, muy buenas noches, Jesús. Todos tus miembros, perfectos, intactos. Yo desagrado que nadie dice nada. Los míos sí, los de Carlos, no lo sé, pero bueno, la cosa va bien, la cosa va viento en popa. Hay unos cuantos lesionados. Vamos a ver cómo terminamos. Por cierto, recién llegado de la República Imperial de Escobolandia, tenemos con soporte noble, egregio y marcial a todo un castellano viejo. Me refiero... A Javier Sánchez Barba. Hola, buenas noches. ¿El Sánchez bien y la barba también? De momento. De momento, ¿no? Tocamos madera. De momento. Y a nuestro Benjamín, que aunque joven de edad ya tesora conocimientos milenarios, que nos va dosificando cada semana. Me refiero a nuestro particular hombre renacentista. ¿A quién? A Miguel Zorita. Hola, buenas noches y feliz año a todos. ¿Qué tal? Muy bien, de momento bien. De los Zorita de toda la vida. Y manipulando el equipo técnico para que esto suene como Dios manda, al otro lado de la pecera, al gran mago Alberto Bernabéu, grande entre los grandes. Muy buenas noches, Albert. Hola, bonitos. ¿Qué pasa? Tengo aquí una voz de catarro que... Oye, oye, ha faltado el redoble, ¿eh? Ha faltado el redoble. Es que... Me lo pongo. Es que está detrás de la pacera. Que dentro de la pecera y con el agua no... Alberto Bernabéu. ¿Cómo están ustedes? Oye, de verdad que todavía no estamos en 28 de diciembre porque... Bueno, a Miguel es que no es una forma de empezar clamorosa, espectacular. Y sonora. Y circense. Bueno, vamos, nunca mejor dicho, había una vez un circo como el que habíamos estado liando aquí. Ay, ay, qué voz, qué voz sonora. Y lo que veis es joven, ¿eh? Y el que os habla esta noche haciendo de maestro ceremonias con voz aterciopelada, en fin, después de haber bebido un buen chupito de genarín. Jesús Callejo. Ahora el terciopelo le llamo a Ginebra. Tigo, este... Oye, oye, no hay que sacar punta. No me vas a hablar de puntas. No me vas a hablar de puntas. Que tu dedo ha sufrido un puntazo. No solamente el dedo de Carlos ha sufrido, porque el mío también me ha llevado a hacer un curso de astronomía durante estas Navidades en el cual he podido... No, y te has pegado un martillazo. Claro, he podido observar al nevarán y todas las estrellas del universo acompañadas de diversas imprecaciones. Pero eso te pasa por señalar, hombre. Bueno, pero ese es el dedo índice, tampoco se le utiliza mucho. Sí, además me acaban de contratar por hacer la segunda parte de ETI. De todas maneras, todo el mundo sabe que los dedos no son del cuerpo, da igual. ¿Y qué os vamos a ofrecer de contenidos en este programa tan especial? A ver, teniendo en cuenta que no hay dos días iguales, ni dos amores, ni dos programas, ni dos instantes. Pues un poco de todo, como en botica. Pero todo bueno, sabroso, fresco, terapéutico, actual, positivo, recién salido del horno y recién llegado de alta mar. Hablaremos de los lugares que hemos visitado en estas vacaciones navideñas. Lo que nos han regalado los reyes. ¿Qué anécdotas podemos compartir con todos vosotros? ¿Y cuáles son nuestras músicas preferidas y hasta nuestros momentos favoritos de la temporada pasada? Con esta música de fondo de Trevor Jones, para la banda sonora del Último Mohicano, que nos evoca viajes de aventura, épica y pasión, vamos a hacer un viaje en el tiempo para retomar un momento de nuestro primer programa. Aquel que hicimos sobre la Capadocia, ¿os acordáis? Donde estábamos todos nerviositos en los estudios de Radio Vallecas, en el que empezamos nuestro periplo, nuestro inicio, nuestra gran gira, nuestra gran aventura, que es la escóbula de la brújula, con todos los que estamos aquí presentes, con los ocho. No nos falta ni uno, ni falta ni sobra. Y yo creo que es un momento para recordar esa parte emotiva, esa parte histórica que tiene el programa, y que ahí empezó todo, se puede decir, todo lo bueno y todo lo malo. Yo creo que es más lo bueno que lo malo, pero sería bueno recordar aquel sonido, aquella técnica de Radio Vallecas, al que estamos muy agradecidos porque ellos apoyaron y apostaron por este proyecto, y que sonaba algo así como aquellos minutos memorables y casi interminables. Seáis todos bienvenidos a la escóbula de la brújula. Un nuevo programa de radio que nace con la sana intención de ser original, diferente a otros programas de ámbito nacional o local que se emiten en la actualidad o que hayan viajado por las ondas a lo largo de la historia de la radio. Sí, porque la escóbula de la brújula es un programa eminentemente viajero, donde los buscadores de rarezas y de curiosidades tendrán un billete asegurado para visitar lugares mágicos y conocer sus leyendas y sus historias. Cuéntanos, David, cómo viviste esa experiencia, aquel primer programa. Me imagino que, como todos, con nervios, con muchos nervios, porque, bueno, como tú bien estabas apuntando, era ese inicio, esa andadura, por unos caminos a los cuales, bueno, pues todos nos conocíamos, habíamos coincidido en diferentes medios de comunicación, yo venía, todos veníamos de diferentes medios, y era una manera de, bueno, de empezar otra aventura absolutamente diferente a la que cada uno habíamos vivido, y como decíamos ahí en esa presentación y nos recuerdo que hice eco, con esos dos personajes ahí en el horizonte, uno era Juan Antonio Cebrián, el otro Fernando Jiménez del Oso, esos dos personajes que nosotros teníamos de referencia por haber trabajado con ellos, por haber vivido parte de nuestra existencia con ellos, de haber tenido la suerte, de haber compartido tiempo, micrófonos, trabajo, y bueno, y ese nerviosismo por todo lo que todavía nos quedaba por delante, y porque no sabíamos, evidentemente, cómo iba a reaccionar la audiencia. Sí, la verdad que aquel marzo del 2013, que es cuando empezamos nuestra andadura, era un momento de expectación por parte de todos, todos nos mirábamos, no sabíamos perfectamente dónde nos iba a llevar esta aventura radiofónica, pero como tú bien dices, compartíamos experiencia, compartíamos las ganas de hacer buena radio, y al final los oyentes nos han dado ese aplauso y sobre todo ese respaldo para que todavía a día de hoy, estamos empezando un año, pues sigamos en estos micrófonos y sigamos sobre todo ofreciendo viajes, novedades, y yo creo que aventuras, las aventuras muchas veces no hay que salir de casa. No, no, por supuesto, y además innovando, como hemos hecho a lo largo del año, y seguimos haciéndolo, que la gente no piense otras cosas, esto es pura innovación, como la sección de Carlos Canales, ¿no?, y tuya, Canales de la Innovación, pues aquí seguimos innovando, lo hemos seguido haciendo durante todo este año pasado, 2013, lo vamos a seguir haciendo en este 2014, este retoño, y, bueno, pasamos por hacer programas de las secciones, por traer invitados, por hacer monográficos, por hacer programas en directo, vivo y en directo, con público desde fuera, y, bueno, lo que, evidentemente, lo que nos queda por hacer es todo, todo, porque, bueno, esto es, como decíamos, la punta del iceberg, las ideas en las reuniones, os aseguramos que se nos aglopan en la cabeza, porque queremos hacer 50.000 cosas y a veces nos falta el tiempo, como bien sabes, Jesús. Ay, 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 siempre el tiempo, ¿no?, pero, bueno, esa cuarta dimensión la solemos manejar bien, entramos y surfeamos bastante bien en la cuarta dimensión. Comentaba al principio que también cada uno de nosotros hemos traído nuestras músicas favoritas, así que, sorpréndenos, David, ¿cuál es tu primera música favorita y por qué has traído esta? Bueno, además, fíjate, recuerdo que era una de las músicas que incluso barajamos como sintonía, ¿por qué? Porque, bueno, es una música emblemática, al menos para mí, yo creo que muchos de los oyentes y muchos de los que estamos sentados aquí en la mesa la recordaremos, y no solo por su vertiente de música clásica, sino porque hace cinco años, en el año 2009, pues con 71 años de edad fallecía un personaje emblemático en la radio, Antonio José Biosca Díaz, que todo el mundo lo conoce popularmente por Antonio José Ález. Él fue el primer presentador de radio en España, que en la década de los años 70 se empezó a ocupar de todo este mundo, de los enigmas y misterios, de los temas de paranormales, del fenómeno ovni, etcétera, etcétera, y él mismo presentaba y dirigía lo que fue ese programa emblemático en el mundo de la radio española, Medianoche, y su sintonía era ni más ni menos que un fragmento de la cantata escénica del Carmina Burana, de Karloff, exactamente lo que es el O Fortuna, que es la primera parte del preludio del Fortuna Imperatriz Mundi, que también se repite al final de la obra, ¿no? Entonces, yo creo que, si quiere Alberto, puedes irla pinchando, porque a todos nos recordará. Y recuerdo, y he elegido este tema musical, porque, bueno, independientemente de la trayectoria de Antonio José Ález, que, bueno, ha sido uno de los grandes, como decía, una voz excepcional, una capacidad de narrar y de comunicar fuera de lo común, él tenía dos premios, Onda, fue premio popular del diario Pueblo, premio Antena de Oro en el año 89, y consiguió algo que nadie, nadie todavía, hoy en día ha conseguido en el mundo de la radio. Y es que en la madrugada del 15 de agosto del año 79, congregó, a través de lo que él tenía el programa en la cadena SER, a 12 millones de oyentes, es decir, un tercio, literalmente un tercio de la población española, estuvo pendiente aquella noche de su programa para hacer lo que era una alerta OVNI, la primera gran alerta OVNI hasta el punto de que aparece en el registro del libro Récords de los Guinness, ¿no? ¿Y por qué representa? Evidentemente, no sólo por ese recuerdo, porque yo creo, bueno, yo crecí escuchando por las noches, recuerdo, junto a mi padre, escuchando ese medianoche, sino porque después, posteriormente, y lo que estamos escuchando, es que, bueno, muchos años después, yo tuve la inmensa fortuna de entrar a formar parte del Orfeón de Nostierra, y es uno de los grandes orfeones del mundo, aunque lo tenemos en España, es... hemos grabado, cantado con grandes orquestas, Filarmónica Berlín, Londres, Francia, por supuesto, la Orquesta Nacional de España, etcétera, y esto que estáis escuchando es una grabación que hizo el Orfeón de Nostierra con la Orquesta del Capitol de Toulouse, y dirigidos por Michel Plaçon. Dos momentos épicos y míticos, ¿no? El O Fortuna, esa diosa de la suerte de la mitología romana, y, por supuesto, uno de los grandes referentes del mundo del misterio de Antonio José Ales. Desde luego que sí. Yo quisiera recordar aquí, ya que estamos en esta mesa, otro de los programas emblemáticos de Antonio José Ales, que tiene como singularidad que yo estaba allí, que fue el que hicimos en la cueva... Eso es lo bueno. Yo estaba allí. Siempre he estado ahí. Que fue el que se hizo en la noche famosa en la cueva de la luna, donde alguien lo pasó en su interior. Yo estaba fuera pasando bastante frío, y ese programa fue absolutamente emblemático, porque yo creo que le escuchó todo el mundo y tal. Bueno, pues algunos estábamos allí, estábamos fuera pasando bastante frío, yo era absolutamente un ser ignoto. Es que en Titulcia hace mucho frío por las noches. Sobre todo en aquella época. Pero bueno, sin recordarle, porque además no solamente me une eso a Antonio José Ales, sino que además también hay una cosa que deben saber nuestros oyentes, y es que tanto David como yo hemos cantado el Ovelut Luna, O Fortuna, Statu Mirabilis, en alguna que otra ocasión. Sí, hombre, yo lo que pasa es pues eso. Bueno, afortunadamente el hecho de estar con el Orfeón de Nostiarra me llevó pues a viajar por medio mundo, a cantar esto en innumerables lugares de la geografía, y que bueno, pues o sea, es uno de los recuerdos, yo cuando en su momento lo canté por primera vez, o sea, a mí se me caían las lágrimas de la ilusión, de la alegría, y yo tendría unos 19 años, ¿no? En aquel momento cuando entré en el Orfeón de Nostiarra. Estuve durante 7 u 8 años, y fueron unos años magníficos, con grandes amigos, compañeros, pero sobre todo el hecho de poder cantar el Carmina Burana, lo que significa esa cantata escénica, los textos que parten del siglo XII y XIII, ¿no? Y luego ese punto de unión, ese nexo, con lo que fue ese gran programa Medianoche, pues para mí... Ha traído momentos emotivos. Pues quizá deberíamos recordar a nuestros oyentes qué es exactamente la Carmina Burana, porque alguno podrá decirnos, oye, ¿por qué no lo decís? Efectivamente, la Carmina Burana son... El Carmina Burana. Vamos a decirlo claramente, lo que cantaba la gente en el siglo XII, los botellones. Los goliarnos. Bueno, la versión de Kalof, no. No, la versión de Kalof, hombre, la versión de Kalof está más llevada a lo sublime, pero las cantatas... Sobre todo porque está escrita en 1936. No, no, pero ojo, pero con textos del siglo XII que ya fueron recuperados y tal por otros músicos después de Kalof. Lo que pasa es que Kalof, perdón, Kalof encuentra unos de estos manuscritos, en concreto, en un monasterio que no recuerdo exactamente qué monasterio bávaro es, y de ahí nace la Carmina Burana y de ahí nace también la Carmina Catulli. Nacen las dos cárminas y tal, pero claro, que es parte de toda una obra inmensa que hicieron precisamente estos los borrachetes del siglo XII que eran los goliarnos. No, no, no. Si alguien tiene la suerte, o vamos, en internet te puedes bajar lo que es el texto con traducciones, ese texto que está en parte escrito en latín, en otras canciones está en alemán antiguo, y está en un tercer texto que es una mezcla, pero este, en Lo Fortuna, evidentemente está en latín, y que no deja de ser textos profanos. Profanos, o sea, que hacen referencia al vino, a las borracheras, a lo que es la diosa fuerte, ¿no? A la suerte, a lo importante. Y al amor, al amor carnal. Yo la primera vez que escuché el Carmina Burana fue en el año 82, y yo por el 82 solo oía heavy metal, más o menos como ahora, y me llamó la atención porque fue cuando empecé a oír bandas sonoras porque me marcó la carga del Rey Arturo que utilizaron el Carmina Burana para la carga. Sí, efectivamente, pero además hay una cosa, todo el que, como tú dices, que empezó a escuchar el heavy metal, cuando yo escuché por primera vez la Carmina Burana, que era la época que andaba andando por la vena de los Barón Rojo y toda esta gente y tal, me pareció mucho más heavy que el heavy. O sea, esa entrada es brutal. Lo que es heavy es la imagen de la película. O sea, Excalibur es la banda sonora, aparte de Wagner, que también sale, es brutal. Y a mí me dejó, empecé a intentar averiguar qué música era y fue como lo conseguí. Carmina Burana, yo no tenía ni idea. De hecho, es muy curioso lo del tema de los goliardos porque ¿sabéis qué otra canción muy famosa componen los goliardos? El Gaudiamus. El Gaudiamus. El Gaudiamus, sí, que tú, efectivamente. Es muy curioso que se utilice esa canción como emblema de la seriedad y la honorabilidad de la universidad cuando son unos borrachos que la componen. Desde luego, el juego cantado, estas estrofas profanas medievales porque luego se ha utilizado de música de sintonía en muchas películas, incluso en muchos anuncios publicitarios. Es que es la música épica, por excelencia, por Dios. La música épica, por excelencia, por excelencia, por excelencia, por excelencia. La música épica, por excelencia, por excelencia, por excelencia, por excelencia. SAB-CB Administración Servicios Jurídicos y Administración de Fincas Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados Teléfono 915-537-807 915-537-807 y en internet propietariosencomunidad.es Bueno, recién llegado de Escobolandia tenemos aquí a Javier Sánchez Barba. Cuéntanos, por fin se ha arreglado lo del mojón ese movible que hay que nos impide conocer los límites territoriales de nuestra República Imperial. Estamos en ello con el Ministro de Defensa. Pero le has hecho un par de mojones. Hay que extenderse, ya lo he dicho claramente. El Valle que es en la frontera. Ya, pero no van a empujar cada año un metro o uno el mojón. Si España se deja, ¿qué más da? Eso sí, ¿verdad? Tiene mojones. Ahora que no hay ejército que está desmantelado. Esto está acabado, tío. Está en el Líbano. Así que hay que aprovechar. Hay que aprovechar, ¿no? O sea, que el par de mojones lo tenemos. Por lo menos hasta Bejar hay que llegar. Lo del par de mojones. Ya verás tú cómo salga el tío la garrota. Lo del par de mojones de Jesús se ha quedado. Por cierto, Javi, sabes un mojón de música, ¿no? Pero macarra, tío. Javier no sale de ahí. Como estamos hablando de nuestras músicas favoritas, creo que te toca el turno para que nos digas tu primera canción, esa que has seleccionado para sorprendernos, no solo a nosotros, sino a todos los oyentes, con esa música que te ha hecho Tilín. Pues ha sido difícil, ha sido difícil. Son años, son años. Son años pinchando y poniendo música en algunos garretos de amigos y creo que he elegido por el tema social que nos rodea en este año que comienza un disco que me marcó mucho en la antigua sala canciller de la gira del año 91 de Molina, 91-92, el imperio de paletos, con eso lo digo todo, y una canción que se llama Galeras que cuando escuchéis la letra algunos se darán por aludido de Ñu. De lo Ñu. De Ñu y además del álbum Dos años de destierro, lo cual también el nombre dice bastante. Así es, o el Ian Anderson, aquí Juan Ignacio lo podrá defender, Ian Anderson porque la desgracia que te ha tenido Molina toda la vida ha sido nacer en España. Si hubiese nacido en otro lado sería mundialmente famoso como Jotro Tull, nació aquí, puso a parir a la radio fórmula a los 40 ladrones y ya se hundió. De repente dejó de... Se dice Jotro Tull. Jotro Tull. Bueno, pues el caso es que Molina es un genio, es un genio de los que hayan seguido su trayectoria ahora mismo. Desde el 73. Bueno, de hecho José Carlos Molina creo que es el único que permanece, ¿no? Desde el inicio, desde el año 74 me parece que empezó. Fundador de Leño, si no me equivoco. Sí, señor, eso es verdad, eso sí es mérito. ¿Y cómo sonaría esta canción de Galeras? Me estoy imaginando a los galeotes remando y este es el compás que les indicaría para que vayan remando, sudando y como dice el chiste, ¿no? Cambiándose al final los cancecillos unos con otros porque la sanidad no es lo que más primaba en aquellas épocas. Carlos yo creo que conoce bastante. Ni ahora tampoco. Ni ahora tampoco. Se te paga para que remes. Rema y vive. Tú ríete que he visto hoy un contrato. Se te mantiene con vida para que remes o algo parecido. He visto hoy un contrato de trabajo que se te saltan las lágrimas. Sí. Segunda mano. De remero. De remero casi. Anuncio buscando de pendienta. Dos meses a prueba. Dos meses a prueba sin pagar, joven. Sin pagar. Y después si estamos a gusto te llamo de vez en cuando. Pero eso es una canción, ¿eh? Claro. No acanto las órdenes de ningún payaso que juegue a quien es el rey. Si movemos los remos llegaremos allí donde nos quiere el cuervo. Es movemos los remos. Efectivamente. La verdad es que esta música de Ñu combina bastante, ¿no? La música medieval, la música celta, el heavy metal. Hay un poco de todo. Siempre, siempre ha combinado muy bien. El Rock Fall ya empezó y otro tour con ellos y aquí afortunadamente tenemos unos grandes grupos. Desgraciadamente solo se conoce a nivel comercial a los magos pero los magos no descubrieron nada. Ya desde el 73 José Carlos Molina estaba dando cera. La primera de todas fue la banda de Vallecas. Sí, pero yo me refiero a Rock Celta de verdad. Comprometido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, creo que es el momento de escuchar otro de esos recuerdos memorables del año anterior que fue nuestra primera salida. Salida física me refiero. Salidas hay varias, pero pura de los estudios. Salidas hay en todos lados. Bueno, idas e idos. Sí, exacto. ¿Y a dónde fuimos? A Villamalea, al corazón de la manchuela. Yo creo que podemos recordar uno de esos momentos que para nosotros también fue muy, muy especial. Y ya quería aprovechar porque ya que tenemos aquí a Juan Miguel Cueca que es un experto en la zona, si por aquí se ha visto algún ovni, si por aquí hay experiencias de este tipo pero mucho más cercanas. Sí, sí, sí. Sí, hubo una época por los años 90 en que yo mismo pues éramos una especie de perseguidores de ovnis, buscábamos ovnis. Y yo quería, iba a intervenir antes para poner un poquito una nota de... Pues haberlo hecho, hombre. Casi de humor, no, pero esperaba, sabía que habría tiempo. Entonces, una nota un poco de humor por aquello de que unos veían tinajas, otros veían... Recuerdo que íbamos un día en la carretera de Fuente Alvilla íbamos varias personas montados en un citroen en un dos caballos que se nos paraba y aquello tenía misterio, tenía... Y claro, iba a eso que cada uno ve que se identificáramos jóvenes empresarios con necesidad de dinero, con tal... Y recuerdo que sí que vimos unas luces muy potentes, muy potentes que nos cegaban, ¿no? Y eso fue durante unos segundos, pasó por encima del coche, volvió, iluminó unos pinos que había y recuerdo que uno de los que iba dice, Juan, me acelera a ver si esta gente diera préstamos baratos. ¡Qué genial, Juan Miguel Cuanca! ¡Qué bien nos trataron en Villamalea! ¡Qué programa! También un poco por las circunstancias muy especiales. Yo creo que también lo vivió de una forma como muy dinámica, muy activa, Alberto, porque al fin y al cabo tenías que llevar toda esta técnica que tenemos aquí y más ni menos que a la manchuela montar todo aquello y que sonara tan bien como ha sonado. Fue una auténtica locura, una auténtica locura. No teníamos... Bueno, los medios que tenemos son bastante limitados y hay que decir que además de no ser por Maese Cuesta pues muy probablemente nos hubiéramos dado un palo muy gordo. Pero al final salió todo bien como las películas de suspense. Todo acaba como tuvo que acabar y... No es posible currando que dicen en mi pueblo. Bueno, Carlos, sin duda has tenido unas navidades agitreadas fiel a tus costumbres y a tus tradiciones. ¿Por dónde has estado? En México y en Estados Unidos. ¿Qué es? Lo dice como... A la vuelta a la esquina. Como el que no quiere la cosa. Sí, sí, sí. Tomato turrón por allí. No, sí, pero sí que hay turrón. El turrón... Vamos a ver, hay dos cosas de la navidad española que se han ido imponiendo con el tiempo. Una, que nadie le reconoce a España como mérito porque todo el mundo dice aquí que es de origen italiano y es verdad que es el Belén. Pero a mí me hace mucha gracia porque cuando alguien dice ¡Oh, es que Santa Claus ha invadido España! Bueno, y el Belén Inglaterra. Claro. Efectivamente. Y el Belén hace con San Francisco de Asís en el siglo XIII. Aunque es verdad que es de origen napolitano y es verdad que lo trae España que no es tercero, el Belén, la expansión mundial es española. Española. Y el Belén se ha convertido en un síntoma de la Navidad un elemento de la Navidad pues absolutamente tan importante como el árbol de la Navidad. Y ya no solamente es patrimonio de las naciones católicas es patrimonio también de los protestantes. El Belén es el gran éxito de la Navidad Española. Un día tú y yo hablábamos que el mito de las leyendas españolas por excelencia y yo sé que a muchos oyentes les va a sorprender pero es verdad es a Rotoncito Pérez. Rotoncito Pérez es la leyenda española por esencias. Llega hasta Japón. Sin embargo, es verdad que en la Navidad el Belén o sea, el nacimiento al estilo español no hablo del nacimiento como podrías porque eso cualquier cristiano lo puede entender como tal sino el nacimiento construido como un peño de oramita al estilo español se ha extendido por el mundo entero y eso es un éxito notable de la Navidad Española tan importante en el mundo como pudiera ser Santa Claus en España exactamente igual o el árbol de Navidad que al fin y al cabo llega a España a finales del siglo XIX. Y además en Madrid tenemos el museo del Belén y luego la otra cosa que has dicho pues es cierto es decir, el turrón se ha convertido en un mito español universal hay turrones en todas las partes y de la escóbula y si no cuando vamos a empezar Alberto siempre dice venga al turrón no, pero es verdad y de origen catalán por cierto bueno, ahí los valencianos escuterían alicantinos bueno en general digamos que es del Mediterráneo español pero sí que es verdad que bueno y también con algunos matices de tipo España central que son muy notables de los dulces de ríos del azúcar como el mazapán y demás pero es verdad que turrones españoles encuentran ahora mismo en cualquier parte del mundo y eso ya no es solamente un mérito español de la capacidad nuestra de exportar o de innovar o de extendernos sino que es que es verdad o sea es que es fácil encontrar turrón español en México por supuesto y en Estados Unidos también pero me consta que el turrón duro concretamente en Inglaterra está como prueba para dentaduras postizas normal eso suena a los rompers pero no es verdad sí o no es verdad que el turrón español tiene dos variantes una que tiene un éxito universal que es el turrón de chocolate joder eso es una pasada es el mayor invento de la humanidad es que es cierto es que lo ves es que no hay nadie en el mundo que lo pruebe y no le guste entonces eso a la larga es demoledor no es verdad que la navidad española la navidad española es decir España tiene bueno alguien puede decir bueno que es conocido de España fuera del mundo pues el fútbol sí es verdad Leticia Sabater seguro que no como que no y no quiero ser duro seguro que no no pero verdad que son el fútbol y es verdad que las navidades españolas nadie las reconoce como españolas como tal o sea nadie lo aprecia como tal no el soccer no pero es que es el fútbol pero que nadie lo aprecia como tal pero sí sin embargo existe la posibilidad de encontrar mazapán turrón o belenes en cualquier parte del mundo y eso es muy importante Carlos Carlos yo te digo una cosa sabes que los deportistas los ciclistas en vez de llevarse barritas de esas energéticas y tonterías de esas jugarrerías llevan mazapán y turrón blando el mazapán mola tío o sea de verdad exactamente no porque tenga de vista aquí que tiene una paneta de toledana no 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 si es que se te ha llenado la boca mola es que el mazapán el mazapán solo hace falta ver la cintura Carlos para saber que está bueno el mazapán mazapán está jodido desde que le dije que está gordito está jodido es un poco negativo está rabioso desde que le dije que está gordito saca el cuchillo es verdad déjale que se mata hablando de Belén no no una cosa así es decir el mazapán el mazapán tiene una gran ventaja y es que el mazapán se toma ya todo el año el turrón es verdad que fuera de navidad todavía es difícil de encontrar sobre todo en Latinoamérica o en Estados Unidos es raro pero a mí me han preguntado y eso lo puedo decir ahora mismo es decir hace apenas unos meses me preguntaron al lado de la Puerta del Sol donde podían comprar una edad mexicana o sea además es curioso donde podían comprar el mazapán y le recomendé un sitio Casa Mira que está cerca es verdad es decir el mazapán y el turrón se pueden comprar en España ya todo el año y realmente son de los mejores postres del mundo y hay una cosa que es que es cierta es decir es que somos capaces de exportar cosas realmente originales pero que lo curioso es que no lo interpreta la gente necesariamente como español lo cual me llama bastante la atención pero sí que es verdad que se puede encontrar y el que ha dicho que se puede encontrar quiere decir que es muy bueno y se aprecia entonces bueno al final llega un momento yo supongo si imaginamos que fuera fabricante de turrón de Gijona que me acaba importando un pimiento que la gente sepa si es español o no el queso es que lo compren y lo compra lo cual quiere decir que es bueno y ya está dos lugares emblemáticos hablando de Belén para visitar que quiero recomendar porque los hemos visitado hace poco tiempo esos magníficos uno es el museo de los Belénes que está en Carrión de los Condes una verdadera pasada hay Belénes microscópicos hasta Belénes gigantes y luego el Belén de Belénes que es dentro de lo que es el museo de escultura de Valladolid encontramos la parte dedicada a Belénes donde encontramos el Belén napolitano que Carlos que eso sí ya lo vimos juntos yo lo vi con Antonio Piñero precisamente mira ahora que hablo de Antonio Piñero escribió hace pocos días un artículo sobre un tema muy simpático de los Belénes que son los cerditos del Belén que es un anacrónimo histórico que es que no podría haber cerditos en el Belén porque los judíos no comen cerdos ni caganete y sin embargo y eso es un elemento claro él se puso a debatir sobre esto y es un elemento fundamental en todos los Belénes que los Belénes tienen que ser anacrónicos y desproporcionados siempre hay una mula que es más pequeña que un perro un pato que es más grande que las personas todos esos elementos le aportan una licencia hay patos más grandes que personas y hay cabras y cabritos también dentro de los mundos virtuales que el hombre ha creado el Belén admite todo tipo es pluriforme admite todo tipo de pluriforme se refiere a que ha visto un Belén de Juego de Tronos tú puedes hacer un Belén como quieras como te parezca oportuno ¿quién ha puesto los Playmobil de pequeño en el Belén? hace pocos días por ejemplo guardias romanos claro en Mishasa el niño Jesús era He-Man hace pocos días el otro día el otro día estuve en casa de Rodrigo el preboste de la asociación de la EAC para tomarme medidas para mi armadura para reventar a Carlos en el duelo y estaba el capitán América en el Belén y tenía hecho un Belén había metido tres cohortes romanas y digo ¿pero esto qué es? era un despliegue romano en formación en el castillo de Pilato había más que todo Palestina pero bueno increíble ¿qué Belén estáis montando? hace pocos días estuve con nuestra amiga Gloria Alonso y su marido en el escorial viendo el Belén este que se desarrolla a lo largo de las calles donde hay personajes vivos y personajes reales por ejemplo el castañero era un tío vestido palestino y la verdad es que es todo un espectáculo un espectáculo de imaginación y de bueno y ahí todo el mundo participando con lo que tiene pues nada llevar a la quefia blanquinegra ¿en serio? los buenos de los Belénes es que queda muy bien definido lo que es la parte espiritual o bíblica y de la parte profana y la parte profana cada vez hay más elementos que lo enriquecen bueno Carlos tu canción favorita Sultanes del Swing he traído dos he traído Sultanes del Swing de The Streets pues porque simplemente porque era joven te voy a decir al estilo Mourinho ¿por qué? pues porque era joven y era otros tiempos no es en serio que en el 77 que yo era un criajo cuando sale Sultanes del Swing que ahora quizás fíjate es curioso quizás ahora mismo me gustaría más los Rolling Stones un grupo más antiguo con más tradición pero en su momento me pareció algo totalmente diferente de lo que había y eso me llamó mucho la atención y luego cogí una canción de Joe Wegan Back on the Road pero porque que no es un tipo de música en principio que me guste especialmente sino porque tiene algo muy curioso es que es una canción perfecta cuando tú tienes la suerte en la puñetera vida de que te salgo bien de golpe y dices joder que suerte entonces me acordé mucho al elegir Back on the Road de Juan Ignacio porque habíamos hablado muchas veces de que en la música a veces también influye como en el arte en cualquier tipo de bueno en la pintura está Marcos aquí la casualidad es que un día te sale todo bien entonces Back on the Road es una canción perfecta perfecta en el sentido que es magnífica para el estilo que tiene y resume toda una época entonces elegí estas dos así que me quedo con estas pero Sultanes del Swing bueno The Air Street también es uno de los grupos que más me encanta y Magnoffler que por cierto es el chace de la banda musical que es el de Magnoffler que era un profesor de literatura que es la vida Magnoffler de The Air Street que no entendía cómo tenía oyentes teniendo la voz de camionero que tenía claro pero es que Magnoffler no llama la atención por eso llama la atención por cómo toca la guitarra en el 77 ahora ya no sería lo mismo sobre todo porque él innova introduciendo un instrumento que no existía que era el dobro y da un sonido peculiar él con su hermano por cierto aunque luego dejó la banda pero luego además la fama a él le llega más que en la época digamos gamberra cuando empieza a hacer las grandísimas bandas sonoras de películas como por ejemplo La princesa prometida pero estamos hablando del año 77 claro pero estamos hablando del 77 77 estamos en 2013 que pasamos muchísimo tiempo no 2014 14 como pasa el tiempo yo quiero recomendar aquí un disco un disco para nuestros oyentes por si quieren disfrutar quiero recomendar esa maravillosa canción que hizo junto a James Taylor Flying Perdón Flying to Flying ahora lo diría ahora lo diría lo casi recomendaba el alquemis y hasta con eso lo tenéis Ignacio va recordando la canción que os parece escuchamos un poco de estos sultanes de estos sultanes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como la Cuesta de los Lamentos. Por una vieja leyenda que se cuenta por esos lares. Pero tú conoces muchas leyendas y muchos lugares. Sorpréndenos. ¿Dónde has estado en esta época sustitiva? Pues mira, no he salido. ¿Te digo yo qué? Esta vez, lo que ha sido estos días de Navidades, he estado en un cuarto de mi casa. Pero eso sí, desde él he visto prácticamente todo el universo. Gracias a un martillo. Lo que hace la droga. Gracias a un martillo que deposité violentamente sobre mi dedo y que me llevó a ver Saturno las estrellas. Y luego metéis con mi corte del cuchillo. Y lo que me extraña es que no llamaréis, vamos, con los berríos que metí. Eso es lo que me extraña bastante. Por cierto, hace un ratito comentaba una canción que se me había ido el nombre. Se trata, el disco, repito, se llama Shailin Philadelphia, que es un disco de colaboraciones de Mac Knopfler con otros cantantes, pero sobre todo el tema Shailin Philadelphia, que lo canta nada más ni nada menos que con el más grande, James Taylor. Una verdadera maravilla, si alguien lo quiere escuchar. Bueno, y la música de tus entretelas, esa que tienes en la recámara y que te emocionas cada vez que la escuchas. ¿Entre martillazo y martillazo? Bueno, no es que me emocione. Se emociona con facilidad, sí. No es que me emocione, es que cuando se pone sobre la mesa el elegante... Conocí al líder de los dors, ¿eh? Esto ya no es nada. Bueno, bueno. A James Morrison. No, no, es verdad. Ya sabéis que no es verdad, que yo estaba equivocado, pero bueno. Del culo de los 27, que luego lo haremos. Cuando propusisteis una música que te guste o que te parezca lo suficientemente emblemática, pues claro, uno siempre normalmente tira lo grande a buscar un universal. Algo que digas, es que esto es el compendio de toda sensibilidad o de toda cosa. Y a mí, bueno, pues se me planteó, dije, bueno, vamos a ver, dentro del ranking de todo lo que has escuchado en música a lo largo de tu vida, como melómano que eres y que conoces... Modesto ante todo. No, es verdad. Yo llevo escuchando música muchos años y he escuchado mucha, mucha música. ¿Con cuál te quedarías de todas como número uno? Y he dudado, he dudado, porque es que hay obras maestras por todos los lados. Pero he elegido una que es sencilla y compleja a la vez. Empieza muy sencillita, muy sencillita. Nada más que dos instrumentos, nada más. Un fagot y un fagot y creo que es un clarinete. Empieza nada más así, pero va creciendo y va creciendo hasta llegar a alcanzar una complejidad sublime. Y para mí es posiblemente la canción espiritual más importante quizá de todos los tiempos y es debida a Juan Sebastián Bach. Y se trata de Jesús, tú eres mi alegría, cantata número 140 del Genial Peluca. 147. 147 del Genial Peluca. Vamos allá. ¡Gracias! La verdad que es preciosa, pero muchos oyentes la identificarán con música de iglesia, de comuniones, de bautizos. Evidentemente, como Johann Sebastián Bach, era el maestro de cámara de la catedral de donde él vivía, que ahora mismo exactamente no sé exactamente dónde era. ¿Por Alemania? Sí, era en Alemania, indudablemente. Pero lo diré en cuanto me acuerde. Es que a veces se me producen estas lagunas. Diré que el viejo peluca era... El viejo peluca, la has llamado. El viejo peluca, efectivamente, lo he llamado en el viejo peluca. ¿Qué confianzas? Eso de vivir en su época. Era maestro de capilla y por lo tanto hacía música religiosa. Y esto es una cantata, Jesús, tú eres mi alegría, es una cantata con una letra eminentemente religiosa. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo a ser un auténtico universal? Uno universal por la concepción musical, pero sobre todo porque Bach inventa una cosa que nos podíamos haber perdido fácilmente si no hubiera sido por Ludwig van Beethoven, que recupera todo el trabajo de Johann Sebastián Bach, que es esta música prácticamente matemática, donde todo es una fórmula en la que se van introduciendo cada uno de los pasajes distintos valores para cada una de las notas de tal manera que siempre es distinto y siempre es lo mismo a la vez. Es algo verdaderamente fractal. La primera música fractal posiblemente de la historia. ¿Cómo te emociona, eh? Vamos a escuchar un poco más para ver cómo suelta los lágrimas. Bueno, eso es muy música. Una cosita, de todas maneras, Juan, tú con esto de Jesús eres mi alegría. ¿Le quieres decir algo más a ese callejo? Escuchemos la música. ¡Qué bueno! ¡Qué baile nos hemos echado! Una de estas músicas que está en tu almario, como te gusta decir a veces. Pues sí, es una música que me emociona profundamente y que recomiendo. Pero tú no te lo pongas, tío. Pero sobre todo porque es una música que en su estructura vibra la matemática más pura. Fíjate qué espiritual te pones. Casi casi lo mismo, y recuerdo uno de esos cortes que tuvimos el año pasado, donde hablabas de las ranas y algo así como la reproducción de esas ranas también en un tono místico y con esa emoción que te caracteriza. Si te parece, lo escuchamos y nos dices que te embargaba en esos instantes. Sí, ahora te lo cuento. Ponlo. El azurrón trae también otro sonido, otro sonido que se escucha con mucha frecuencia en Río Lobos y del que no hemos hablado en todo este programa. Un sonido muy peculiar, muy propio de allí, porque el Río Lobos es uno de los pocos ríos que hay en España que tiene nenúfares, y esos nenúfares con sus hermosas y amplias hojas sirven para que se apareguen las ranas. Entonces lo hacen con un curioso croar entre todos los sonidos de la naturaleza, de los pájaros. No me dirás que ha sido tan indiscreto de grabar a las propias ranas copulando. Efectivamente, pero es algo que hace todo el mundo, porque uno de los grandes espectáculos de Río Lobos es ver las ranas copulando sobre las hojas de los nenúfares. Pónnoslo. Casi de pónselo. Pónselo, pónnoslo. ¿Cómo era? Sacáis punta de un diamante. Uy, ha dicho punta. Sacáis punta de un diamante, golfos. Uy, lo que ha dicho. Yo en el viaje que hicimos al Cañón del Río Lobos, semanas después, me estuve fijando y vi a la rena Gustavo con gafas de sol allí pidiendo precios. Sí, sí, pero a ver, todo el mundo, cuando pasó por ahí al lado del río, mirad, mirad, los nenúfares. Sí, sí, solo se fijaban los nenúfares, sí, y lo que había debajo. Momento antológico. Como momento antológico también, si os acordáis, fue aquel programa que se ha convertido a día de hoy en el más descargado de todos los que hemos hecho. De los treinta y tantos programas que se ha hecho en la Escuela de la Brújula, hay uno, el más descargado, ya casi por cincuenta mil. ¿Os acordáis cuál es? Ojo, Jesús, y una cosilla. A fecha, bueno, ya de hace una semana o algo así, pasamos el millón de descargas. Efectivamente. Eso también hay que decirlo. Que también. Se dice pronto, pero si juntáramos todas, ponen una descarga atrás de otra, nos llevas a Bastofol. Hip, hip, hurra. Y de todas, ya te digo, de todos los programas, que la verdad que todos están cosechando un éxito tremendo, hay uno que ha batido récord, que es el de leyendas urbanas de la historia. Y antes, cuando hacíamos la presentación del programa, estábamos hablando de ese personaje francés, ese personaje conocido mundialmente que era Napoleón. Y ese mito histórico de que era bajito, o cuanto menos, era casi un enano. Eso es manipulación política clásica. O sea, eso es rabia. Cuando te están pateando el culo todo el día, y le pegó a tu Europa, pero bien, pues la verdad es que había un complejo ya hasta de inferioridad. Entonces Napoleón les ponía a todos muy nerviosos. Napoleón era un oficial de artillería muy jovencito, era un genio de las matemáticas, comía muy poco cuando era joven, es verdad, que apenas se alimentaba y prácticamente no dormía. Hay quien dice que era capaz de mantenerse con prácticamente nada de comida y durante, a lo mejor, solamente tres horas de sueño al día, incluso menos. Pero lo que no es verdad es que fuera bajito, medía un metro sesenta y ocho. Y lo que es más importante, y además, yo creo que se puede hacer una apuesta a quien quiera que nos esté escuchando, que coja películas en las que aparezcan el Duque de Wellington y Napoleón. Napoleón sale siempre bajito y cabreado, y el Duque de Wellington es un tipo frío, esbelto, inglés. Pues bueno, era cuatro centímetros más bajo. Exactamente, medía un o sesenta y cuatro, era más bajito. O sea, un o sesenta y ocho en Napoleón, que no estaba nada mal. Pero era inglés, pero era inglés. Nacieron en el mismo año, los dos eran de 1769. Pero no olvidemos que... No olvidemos, como decía Maese Cuesta, que habrá que hacer una segunda parte, porque quedaron muchísimas leyendas urbanas de la historia en el tintero. Era inevitable, ¿no? Con esas dos horas y pico, bastante largas, que dedicamos a este monográfico, porque realmente fue un monográfico, los oyentes lo han acogido con esa frescura y, sobre todo, con esa calidez que le intentábamos dar, porque nos hemos dado cuenta de que, al final, las leyendas urbanas forman parte de la vida cotidiana. No hace falta irse a la Edad Media, no hace falta ir al Renacimiento ni a la Edad Moderna, sino que hay leyendas urbanas muy relacionadas con los momentos histéricos que estamos viviendo, leyendas urbanas y chistes, porque ya sabes que el carácter español hace un chiste de cualquier cosa. Y creo que se merece una segunda parte donde hablemos de todo lo que se está recopilando alrededor de la época contemporánea en la que vivimos, tanto en España como en el extranjero, de acontecimientos que luego han servido o han derivado para que se digan bulos, esos bulos imposibles de parar cuando ya están metidos en Internet, que se hacen prácticamente intermitentes, por una parte, pero inmortales, por otra, porque siempre surgen como el Guadiana. Siempre aparecen. Mira, ayer, precisamente, me estaban preguntando... Oye, por cierto, Walt Disney es verdad que está criogenizado, ¿no? Siempre la misma historia. Siempre. Y eso que yo ya recuerdo que en el programa, y Carlos lo... además apuntó esto exactamente. Seguro que ahora lo estamos diciendo y mañana y pasado todavía habrá gente que preguntará sobre si Walt Disney estaba congelado o no, ¿no? Pues evidentemente, ya te digo, ayer mismo me lo estaban preguntando. Te decía, intermitentes e inmortales a la vez. Y inmortales, el inseparable cofre del tesoro, que no para de acariciar, como se tratara del lomo del gato Morgan, el polipatético Miguel Zorita, de los Zorita de toda la vida. Dinos a dónde. De los Zorita de los canes. De los canes. De Bria de Tajo. Sí, ahí, de ahí. Pero está cerca, está cerca de Zorita de los canes. ¿Dónde han ido tus pasos en estas Navidades? Pues, bueno, en realidad en Navidades no me he movido muy lejos, al sitio más exótico, así que he ido, he ido a Navalcarnero. Pero... Pero sí... Exótico no es, ¿verdad? Es lo más exótico a lo que he ido estas Navidades. Pero sí que es cierto que en el Puente de Diciembre aproveché para ir a un sitio muy recomendable para ir en invierno, que es a Moscú y a San Petersburgo, que digo que es muy recomendable porque... Sí, en invierno, sobre todo. Porque en invierno no te encuentras ningún turista, por ejemplo, ni cosas de estas así. Pero muy bien, muy bien, siguiendo los pasos de Rasputín y personajes de esa calaña. Pero vamos, muy bien. En Navidades, ya digo, no me he movido mucho de aquí, pero ya me había movido con anterioridad, así que fenomenal todo. ¿Y Melchor? ¿Qué te has regalado? Pues Melchor me ha regalado un gorro que subiré imágenes a mi Facebook porque es realmente genial, genial, genial. Que lo hubieras necesitado antes de ir a Rusia. No, a Rusia he llevado a otro, pero este es un gorro de lana que imita un yelmo. Genial, estupendo, ya lo veréis. Bueno, ¿y tu canción favorita, la primera que has elegido? Pues yo he elegido una canción que no es muy conocida, se llama Aqueras Montañas, y lo estoy diciendo bien, no es que me esté equivocando, porque es una expresión, un término, que deriva de una versión del ocitano, que es el aragonés. Es un dialecto muy, 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 muy poco conocido y que se utiliza sobre todo en la zona pirenaica de Aragón. Y hay una canción, que es esta que os he traído, Aqueras Montañas, que tiene una historia muy curiosa detrás. Si queréis, oímos un trocito y os voy contando. Y además, si no recuerdo mal, se ha convertido en el no oficial, pero oficioso de Ocitania. Efectivamente. De hecho, en los juegos de invierno que hubo en Turín, hubo algunos participantes provenientes de lo que llamamos hoy Ocitania, que pidieron que se pusiese esta canción durante la celebración, cuando fueron condecorados. Y suena con un himno. Vamos a ver. ¡Aqueras montañas tan alteras son! ¡No me di, Xambier, os míos hay más! ¡Aqueras montañas, cuán se enbaixarán! ¡Y os míos hay más! ¡Aparixerán! Esas montañas que son tan altas me piden ver dónde están mis amores. En el fondo, no es un himno patriótico, sino que es como la vida misma. Claro, de hecho, se deduce o se piensa a quién puede ser el autor, que es nada menos que Gastón Febus. El conde de Foix. Efectivamente, al que llamaban el león de los Pirineos. Y que, en este caso, en la versión a José Antonio Labordeta, que es gracias a la persona por la que conozco yo esta canción. Y a mí me resulta especialmente emotiva, porque el día que la conocí fue... Bueno, ya la conocía de antes, pero el día que más me impactó fue el día de la Capilla Ardiente de José Antonio Labordeta, que fui allí a Zaragoza con un amigo. Y llegó un momento en el que la gente empezó a cantar las canciones de Labordeta. Y cuando llegó esta canción, es que el clima que se vivía allí era tan emocionante que, por un momento, temí que se me escapase alguna lágrima. Y entonces me giré, porque dije, lo típico estoy en Zaragoza, nadie me conoce, pero basta que esté aquí para encontrarme con alguien conocido que me vea aquí... Fíjate que es un castellano duro, ha dicho, temí, se me cayera una lágrima. No lloran nunca. Pues nada, efectivamente. Y en ese momento en el que me giré para, pues eso, pues instintivamente lo que hace uno, y descubrí que todo el mundo estaba llorando. Todo a mi alrededor, personas mayores, niños, chavales de mi edad, todo el mundo, todo el mundo estaba llorando. Y me pareció realmente emotiva en ese momento y desde entonces la guardo con este recuerdo. Chavales de mi edad. De todas maneras, de todas maneras... Creo que soy el único que puede decirlo en esta mesa. De 18 años... Se comenta que cuando viste a todo el mundo llorar, empezaste a gritar, ¡Marica! Como un castellano viejo. Señorita, sois una señorita. Bueno, a mí sabes algo que me recuerda un poquitín, aprovechando ese texto que hablaba sobre las montañas y tal, me recuerda a una canción que también se ha utilizado incluso como himno de una zona, que es Edelweiss. También, todos conoceréis la película de Sonrisas y Lágrimas, el musical, etcétera, y que en un momento... Cuatro días la han repetido por millonésima vez. No te equivocas, es el hino de las tropas de montaña. Digo que gran asesino hay. Gran asesino el capitán Montraff. Es el hino de las tropas de montaña. Pues eso en su momento se compone para... Bueno, es un himno propio de la zona, lo que es la música, y hacen honor, o bueno, y hacen mención en la canción, pues Edelweiss, la flor de las montañas, etcétera, etcétera. Y además también, por supuesto, con ese componente político incluso independentista, ¿no? Claro, en este caso la canción no tiene mucho más trasfondo que ese, que una canción medieval, pues que habla de amor, no tiene más trasfondo que aquel. Es muy curioso que estas canciones tradicionales, que se convierten en himnos, pasa lo mismo en la Segunda República, en España. El himno de la República viene una canción folclórica, tradicional, de Aragón, que luego, cuando llega la dictadura de Franco, la prohibieron en el pueblo, que los del pueblo la cantaban toda su vida, fuese de la República, fuese lo que fuese. Dejadme que cuente una cosa, ya que ha salido a colación la palabra de Edelweiss, que es una flor, una flor que crece solo en los Alpes, que está prohibidísimo cogerla. Os voy a contar una pequeña anécdota. Los Pirineos también, ¿eh? Crecen. Sí, pero quiero decir que tanto en los Alpes como en los Pirineos está prohibidísimo cogerla, porque está súper protegida. Pues el otro día resulta que el sábado pasado fue a Ausito, donde vamos de vez en cuando, que es la Cafetería del Negro, en convocatoria de charla de una chiquita de Barcelona, que es Marta Enviz, que es de Huerta Pelayo, en Guadalajara. Bueno, en Huerta Pelayo, en Guadalajara, en aquella época que andábamos en la Ballena Alegre, que tomamos allí, por ejemplo, una de las casas para hacer una granja, había un cuadrito, un cuadrito de cristal que tenía un Edelweiss disecado en el centro, que lo tengo en mi casa. Yo tengo también uno en casa. Sí, sí. Te entiendo, Miguel. También emociona esta canción, y más si estás en el funeral de La Bordeta. Sí, sí, sí. Señoritas. Ay, qué duro eres, Albert. Y con las manos manchadas, no de sangre, sino de pintura al óleo, Marcos Carrasco, que me imagino, me imagino, que en estas Navidades y estos Reyes algo relacionado con la pintura te habrán regalado. Pues no, te equivocas. No doy una. Me han regalado un Didgeridoo. Toma ya. Y eso es algo totalmente impactante porque, bueno, no sé si... Oye, lo siento, pero tiene nombre de objetos hecho. Exactamente. Bueno, pues es para hacer pedorretas por un tubo. Entonces es un instrumento australiano, la verdad es que me han impactado. Y nada, he estado haciendo pedorretas por un tubo por todos los rincones de la casa. ¿Ves? Tubo, tubo. Tiene relación con la pintura. Exactamente. Bueno, es que es un instrumento que se toca con pedorretas, para que no nos engañemos. Es una pedorreta continua a base de una gaita que se hace con la boca y tal. Y entonces, nada, estaba explorando el tema de cómo se hacía eso, cómo lo hacen los aborígenes australianos y toda esa historia. Aparte de que también me he dado una vuelta por la capital de Escobulandia, Morganápolis del Tormes. Y también he ido por una serie de parajes muy bonitos, como Garganta Canales, el Pico Sentinella, el Valle de Zorita, donde he oído los mejores gritos escobuleros, bueno, aquí reproducibles, porque la verdad es que... No lo cantan los micrófonos. No, tendríamos que hacer un programa con todo esto. Y la última localidad que me ha encantado ha sido Villamojón de los Escobuleros. Y la Pedrera del Orco, la Sierra de Allana. Oye, ¿y has conocido subiendo para la montaña la cuesta al cuesta? Está muy cerca de las lagunas mentales, sí, sí. ¿Cómo sería uno de esos gritos, Marcos? Bueno, aquí faltan frecuencias, ¿eh? Pero no, eso es que te ha pisado el callo. Pero el grito escobulero... Hay varios, hay varios, varios. Hay varios gritos. O sea, es que según la categoría de cada uno y según el orden jerárquico que ocupe socialmente, hay que empezar por el más bajo de todos que... Y luego ya empieza a subir posteriormente hasta llegar a lo que ha cantado aquí. No me pises que llevo chanclas. Pues creo que de ese grupo ya desaparecido has elegido uno de los temas, Marcos. ¿Cuál de todos? Bueno, el título de la canción es ¿Y tú de quién eres? Bueno, yo... ¿Es un villancico? Exactamente, es un villancico popular. Y me he decantado... ¡Y me niño! Y me he decantado por el tema del humor, porque el humor da la suficiente inyección de endorfinas cuando está uno muy deprimido. Sobre todo este grupo sevillano con un acentazo estupendo. Predecesor de los mojinos escocíos con ese acento sevillano tan bonito. Y es que en este título está implícito una cuestión que yo la he vivido de cerca. ¿Y tú de quién eres? Cuando a ti en las poblaciones pequeñas, en las ciudades pequeñas, te preguntaban ¿Y tú de quién eres? Como diciendo... Bueno, vamos a ver cuál es tu árbol genealógico sobre todo para tener como un cotilleo una vieja del visillo constante para ver si los árboles genealógicos se entrecruzaban. Es decir, como no había televisión, pues lo lógico era preguntarle a la gente... Claro, y además, como tú decías, o sea, si tú decías los apellidos no servían, tenías que decir el mote. El mote, exactamente. El mote de la familia. Claro, yo soy de Caparranas. No, yo soy Pachón. Si dijiste un día oye, no has traído bizcocho, te oyen en el bar y ya te quedas para el bizcocho por toda la vida. O sea, quiero decir que... Tremendo la vida de los de Pueblo, tío. Hombre, he mencionado eso porque nuestro querido y llorado Juan Antonio Cebrián era Caparrana en su pueblo. Bueno... ¿Y tú de quién eres? Vamos. Voy en el camino de la zapatería a comprarme una chancla para mí. Y me paro muy tranquilo a ver un escaparate y se me pone al lado una vieja con un roete. Yo no conozco a tu mare ni a tu mare pero a tu tío Siri seguro que es familia mía y me preguntaba otra vez ¿Y tú de quién eres? ¿De Maruita? Los oyentes no nos están viendo ahora. Se lo están perdiendo. Pero la coreografía que está haciendo Marcos representando lo que dice literalmente la letra no tiene desperdicio. Eso sí, con el dedo gordo inflado de Juan Ignacio y la herida que se acaba de hacer Carlos todo esto cada vez empieza a ser más surrealista. Efectivamente, porque he contado que le pregunta 16 veces ¿Y tú de quién eres? Y entonces él le contesta el señor que está mirándose una chancla en la zapatería y entonces le pregunta y le da diversas respuestas ¿No? Yo soy de Marujita yo soy de Josefita que le dije yo así a la vieja de Miguelita la que le tocaba la que le tocaba prima hermana a la que se casó de penalti con un hijo que le vendía cupones en las esquinas a Cristánez bueno, le cuenta un rollo y el tío empieza a mosquearse y a decir pero, pero y no le dije que yo era ya después de que le preguntan las 16 veces le dije pero yo no le dije que yo era un niño huérfano o recogido por una familia muy buena que me había criado un poquito más para allá de Trebujena bueno, es una cosa de partirse de risa porque en realidad esto tirándole de la del hilo a los mayores yo le he preguntado esta esta misma mañana a mi anciana tía pero ¿por qué se preguntaba esto? ¿no? y realmente era por eso que os he comentado antes era como un Facebook analógico de saber la procedencia el árbol genealógico de la gente y más que nada pues lo que tiene nuestro querido humorista José Mota la vieja el visillo y me han contado una anécdota que era increíble que es que una de estas señoras que se dedicaba a llevarle la vida a todo el mundo un día se quedó dormida en la mecedora porque las sillas estaban en la puerta y la gente se quedaba dormida en plena calle las puertas estaban abiertas y dos de estos que eran afectados por el cotilleo de esta señora la cogieron estando dormida con la mecedora y se la llevaron al muelle con el consentimiento de los carabineros que se llamaban y claro imaginaos la cara que puso la mujer cuando se despertó y en vez de estar en su casa estaba enfrente del muelle entonces fue de partirse de risa bueno tuvo una elipsis temporal fascinante bueno y si las leyendas urbanas de la historia fue hasta el momento nuestro programa más escuchado de la escóbula de la brújula el segundo dentro del ranking nos tenemos que ir mucho más lejos ni más ni menos que al sistema solar donde también la gente quiso perderse por esos vericuetos solares descubriendo no solo las músicas sino las anécdotas y los últimos datos astronómicos que contamos en aquel programa de ese satélite habitado que es la luna evidentemente en estos momentos no o sea aquí las miradas me estaban crucificando evidentemente está habitada como decía Juan Ignacio por nuestros sueños pero no somos unos lunáticos claro somos habitantes de la luna los hombres lo más pero sí que cuanto menos es el único satélite que a lo que me estaba refiriendo independientemente de que la visitemos todas las noches y en nuestros sueños es el único satélite que el hombre el ser humano ha puesto pelle sobre él a pesar de toda la polémica a pesar de alternativa 3 que decía que ya habían estado en Marte dejarme que os diga una cosa y además el que nos acompaña como especie pero además el que determina un modo de vivir porque claro tú imagínate que existiera una humanidad de alguna manera semejante a la nuestra algo parecido a lo nuestro en un sitio donde hubiera dos soles y tres lunas evidentemente allí el tiempo sería de otra manera sería otra filosofía serían otras formas de vivir la vida del hombre sobre la tierra está determinada fundamentalmente por dos astros que son la luna y el sol y no te escondas Alberto dentro de esa luna de la parte oscura de la luna siempre todos los planetas y los satélites tienen su parte oscura igual que el ser humano pero no te escondas detrás de esos cachivaches tecnológicos que por cierto los carga el diablo y dinos dónde has estado estas navidades tu cuerpo serrano pues mi cuerpo serrano no ha salido de móstoles buena zona una zona pues muy bonita lo de siempre vivir en la costa marrón que es una cosa que encanta pase yo por allí cuando fui de vacaciones a Navalcarnedo no era Ramón el que decía que era la prueba de la existencia del más allá yo paso mucho pero nunca me da para entrar fíjate y además constato que es el más allá porque hay muchos fantasmas en móstoles y también hay gente buena porque decida el dormitorio el fantasma es verdad es verdad nada no y poco más no nos hemos movido mucho para qué para qué efectivamente antes hablábamos del club de los 27 ese número fatídico donde muchos de los cantantes reconocidos del siglo XX morían a esa edad la última ha sido Amy Winehouse pero también está Brian Jones Robert Johnson y Jimmy Hendrix afortunadamente no está Miguel no está Miguel ha pasado yo he sobrevivido soy el único que ha sobrevivido pero porque no es rock es estrella porno no tiene nada que ver con el rollo rock ya se están desvelando aquí profesiones eso le ha salvado no llores Miguel yo de hecho vivo relativamente cerca del Ikea del parque del oeste y he escuchado leyendas terribles sobre Miguel gracias pero Alberto ¿por qué Jimmy Hendrix? ¿por qué le tienes esa veneración especial? porque era Dios toma ya ya está ya está sí sí por eso acabo de decir lo de mal con X Dios en negro lo acabo de afirmar no no bueno aparte de de que efectivamente era Dios ha sido referente para cualquiera de los músicos de los guitarristas actuales que hables con Clapton hables con con Joe Satriani con quien sea con cualquier guitarrista te van a decir que la forma de ver la guitarra la modificó completamente Jimmy Hendrix ¿y has elegido qué canción de él? pues he elegido Hey Joe Hey Joe que es una canción muy es muy suave pero a mí me traen muy buenos recuerdos yo he pasado es de las pocas que eran suyas el tío se dedicaba más a versionar a mejorar versiones es una canción que he elegido precisamente porque las navidades cuando yo era más joven era una época especial para mí yo vivía fuera de Madrid y era la época en la que yo venía y me iba a casa de mi primo y machacábamos los discos en vinilo setenteros que traía su padre en los años 70 de Londres y este era pues uno de los que de los que más hemos machacado vamos a escucharlo ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda uno de los más importantes influyentes guitarristas eléctricos de toda la música popular del siglo XX sin ninguna duda Sí, sí, un revolucionario completamente Porque murió joven, que si no la guerra quedaría Yo tengo una teoría que comparto con un primo mío y que yo creo que se hubiera convertido en un gran hortera como muchos de los músicos de los 70 que llegados ya, según qué época no dan para más Qué susto, que era como Fidel Castro Yo no estoy de acuerdo con eso porque hay señores como Noffler o McCartney que han perfectamente superado el paso del tiempo y que ahora son mejores ¿Paul McCartney ha superado el paso del tiempo? ¿Paul McCartney? Paul McCartney es como Margaret Thatcher con el pelo más corto Juan, deja el tabaco No, no, en los rockeros de los 70 se da una circunstancia muy curiosa O sea, mueren joven la caba nortera Sí, sí, no, no Por ejemplo Pero de Paul McCartney superior, tío El cantante de los 1000 ¿Qué me contáis? O sea, el señor Tyler se está convirtiendo en una buena ¿Cómo puede ser madre de su hija? No puede ser Madre no, padre De hecho, madre a propósito, tío Si Janis Joplin o Kurt Cobain no hubieran muerto a los 27 ahora serían unas piltrafas Posiblemente No sé si piltrafas Kurt Cobain no le había dado tiempo Pero sí que es cierto que de los muertos siempre se habla bien Y siempre se... No sé Yo pienso que se mitifican mucho también Muchos de estos tanto ha pasado también con con actores de cine, ¿no? Es decir James Dean James Dean era muy malo, sí En el momento en el que fallecen se crea el mito No digo que no sean buenos algunos de ellos, ¿no? Pero sí es cierto que con la muerte lo que se consigue es esto Tú coges la trayectoria de Paul McCartney ¿Cuántos discos buenos ha hecho de que se fue de los Beatles? ¿Tres, cuatro? ¿Tres, cuatro? Uno, dos No seáis injustos No es por eso Es que vive del nombre Uno, dos, Juan Ignacio Uno, dos No, dos, Juan No, dos, Juan Cambio de registro Como veis Una canción de la compositora canadiense aunque nacionalizada en Estados Unidos Alanis Morissette Thank you Una de mis canciones favoritas Una canción que además sirvió como música de fondo como banda sonora de la película El Camino The Way El Milio Estevez que ya sabéis que es el recorrido casi iniciático por ese camino de Santiago y donde en un momento clave para mí de la película se oye esta canción esta letra parte de la cual dice ¿Qué tal si dejo de culparte por todo? ¿Qué tal si disfruto el momento de una vez? Una canción que refleja muy bien la actitud que debe tener el caminante el peregrino de agradecimiento de apertura de apertura al aprendizaje porque si no se entiende así el camino de Santiago ese camino jacobeo yo creo que se perderían muchísimos enteros y sobre todo muchísimos matices y la canción refleja perfectamente yo creo que ese estado interior ese recorrido que debe hacer no solo el peregrino con sus pies sino también con su alma para reconocer y recordar que estamos aquí por algo y ya que hablas de peregrinos y de caminos ¿dónde has estado? Venga, haces mucha Yo aparte de mi tierra leonesa en un lugar que estuvimos hace poco que fue en Villamalea Villamalea siempre en la noche vieja la paso con estos buenos amigos que vosotros conocéis que pasamos allí además un fin de semana estupendo con ellos que me dieron recuerdos para todos vosotros diciendo que os acogerán con los brazos abiertos y con unos buenos champiñones la próxima vez que recaléis por allí pero en el fondo cada lugar que hemos recorrido en estas navidades cada viaje que emprendemos siempre es un pequeño camino de Santiago porque es cierto que vamos conociendo los lugares físicos y geográficos igual que las rutas que iremos proponiendo a lo largo de este año en la Escóbula pero en el fondo también y no lo olvidéis y esta canción nos lo recuerda es esas ganas de dar gracias por todo lo que tenemos por todo lo que hacemos por todo lo que aprendemos por eso Alanis Morissette dice gracias a la India gracias al terror a la desilusión a la debilidad gracias a las consecuencias gracias al silencio porque sea bueno sea o mala hay que dar gracias a todo porque de todo de todo aprendemos de todo nos empapamos y eso yo creo que es el principal aprendizaje los datos están ahí en una enciclopedia las fechas los números los nombres pero lo que nunca nunca podemos olvidar es ese momento esa sensación ese instante que crea la magia estemos haciendo el camino de Santiago estemos haciendo la ruta de la plata o estemos yendo de camino a Móstoles o de camino a nuestro pueblo respectivo bueno ya hemos pasado el ecuador del programa en este ambiente distendido en el que nos encontramos yo creo que todos los oyentes se han dado cuenta que estamos rodeados de buenas viandas de buenas bebidas y sobre todo de buen humor porque ante todo la amistad es uno de esos valores que tiene que estar siempre en alza y puestos a recordar puestos a rememorar en el verano pasado uno de los filandones uno de esos especiales que empezamos a hacer quedó creo que redondo quedó ardiente en el mejor sentido de la palabra porque lo dedicamos ni más ni menos que a la magia y al misterio que tiene la noche de San Juan y yo creo que a la gente a los oyentes les gustó especialmente porque poníamos un poco esa guinda a todos aquellos que nos estaban escuchando para vivir una de esas noches mágicas hay unas cuantas más pero esa noche mágica con lo que tienen que hacer y con lo que no tienen que hacer porque también es verdad que muchas veces la gente nos pregunta qué ritual debemos hacer no hay que hacer ningún tipo de ritual yo creo que el ritual es estar ahí estar en buena compañía alrededor de la hoguera y muchas veces esa hoguera puede ser virtual y pasarlo bien no lo olvidemos vamos a recordar un poco ese especial filandón yo creo que sería bueno empezar con una serie de matizaciones que creo que son muy básicas para todos los oyentes hay muchos que confunden lo que es el solsticio de verano con la noche de San Juan el solsticio normalmente es el 21 de junio y la noche de San Juan es la noche del 23 al 24 de junio se aproxima pero no es exactamente lo mismo es verdad que está muy cerca de esas fechas sagradas mágicas y además muy relacionadas con los ritos agrícolas que son los solsticios y los equinoccios pero claro cuando se habla de la noche de San Juan como tal tenemos que hablar de dos apreciaciones también por una parte estamos hablando de una fiesta cristiana que hay la vocación de San Juan Bautista y por otra parte cuando hablamos del solsticio de verano estamos hablando del hemisferio norte en el hemisferio sur están ahora en el solsticio de invierno entonces bueno teniendo en cuenta eso es cierto que todas las antiguas culturas siempre tenían una cierta predilección por estas fechas solsticiales y también equinociales incluso a la hora de orientar sus monumentos ya sabéis que hay veces bueno vaya monólogo que me estaba echando ya aquí yo solito con estas fechas remitimos al programa que por supuesto se puede escuchar en podcast en nuestra página web y seguimos seguimos yo creo que con este itinerario con este recordatorio no solo de los momentos más especiales o más emotivos de la temporada pasada sino también de estas músicas y de nuevo acudimos a Marcos porque tú has sido de alguna forma alguien que que conoces un poco la trastienda de la radio y que de una forma directa porque entre otras cosas que obligamos nosotros hace ya unos cuantos meses te has metido de hoz y de coce en este programa y por lo tanto me interesa saber cuál fue tu experiencia de ese primer programa esa experiencia religiosa esa experiencia radiofónica cómo lo viviste cómo lo sentiste qué te pareció el participar de lleno y de activo en un programa de radio donde hace unos cuantos meses ninguno podíamos imaginar que estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora exacto ahí ahí le has dado un poco en el clavo puesto que yo no había tenido experiencia en radio solamente me habían hecho pues por algunas exposiciones mías alguna entrevista etcétera entonces el hecho de de hacer el triple salto mortal de explicar un arte netamente visual y convertirlo en audio claro para mí y para Juan Ignacio fue un reto pero bastante fuerte el primer programa yo hice con Juan Ignacio Capadocia fue un desarrollo de lo que es el cuadro de los derviches bailando en la ciudad de Pera ¿no? en Meleui y fue bueno describir con palabras y todas las claves que había en ese cuadro pues fue la verdad que un reto y bueno fue como lanzarse a la piscina sin agua porque de repente yo tenía en la cabeza toda esa serie de ideas técnicas cosas que explicar sensaciones cuando uno está en un lienzo en blanco que es lo que quiere decir y hubo un momento en que yo no supe cómo explicarlo o sea que fue de repente me di cuenta de que un pintor se pasa el 99% del tiempo callado haciendo trabajando su obra y como no oyendo los postcas de los maestros por lo tanto aquí tengo que lanzar una idea a las ondas y a vosotros queridos oyentes y es esto lo comenté una vez con Jesús Callejo en Alfaz de Pi y es que cuando uno está pensando continuamente y sintiendo y deseando una cosa de repente va un buen día y te encuentras al lado de las personas que tú estabas escuchando durante tantos y tantos años en los podcast que tú mientras pintabas estabas oyendo esto os puede sonar al secreto ¿no? os puede sonar visualízalo la ley de la atracción la ley de la atracción el secreto tengo la sensación de que todos absolutamente todos los que estamos aquí hemos pasado por esa experiencia todos hemos tenido una primera vez todos hemos sido oyentes de alguien con el que luego nos hemos encontrado delante de un micrófono creo que todos prácticamente todos tenemos un bautismo de fuego en cualquier actividad en cualquier materia pero que yo no soy un experto en todo desde el principio la modestia de Carlos Miguel por ejemplo que lo tenemos aquí delante el resto sí pero yo no sobre todo con cuchillos el primero Javier todos realmente los maestros los que nos trajeron aquí creo que hoy en un programa como este debemos decirlo o sea ya no está ninguno de los dos pero debemos de hacerles un pequeño homenaje que fueron Juan Antonio y Fernando pues creo que se presentó nuestro agradecimiento por habernos abierto esta puerta eso es además hay que agradecer también a Juan Ignacio Cuesta bueno a punto de cortarse ya al estilo de la yakuza es que sigue cortando turrón decía que hay que agradecer a Juan Ignacio que conozcamos a Marcos Carrasco porque gracias a él de su mano agrado de su hombro y de su brazo pues le conocimos y está pesado ¿por qué conocemos a Miguel? ¿por qué conocemos a Miguel? me habéis descubierto lo acogimos lo acogimos de una familia ¿te acuerdas que lo adoptamos cuando fuimos a Rusia? ¿dónde lo encontramos? se lo dejó el circo se lo dejó el circo no se acuerda pues porque cuando tenía 15 años vino un día a discutir de algo que habíamos dicho en la Rosa de los Vientos ay que protestón bueno Marcos tu segunda canción algo de lápiz algo de tinta sí bueno lápiz tinta es una canción de el último de la fila que también tiene mucha mucha raíz simbólica puesto que yo me considero el último de la fila pero eso tiene también una ventaja puesto que el último de una fila ve mejor porque ve todo lo que pasa por delante y puede volver la cabeza y ver lo que pasa por detrás y el último de la fila este grupo concretamente con esta canción lápiz tinta produce una serie de visualizaciones que están muy relacionadas con la sección del taller del pintor es decir las palabras evocan y visualizan objetos que se forman en nuestra mente y así hemos trabajado un poquito en la sección del taller del pintor tela tinta otra vez a empezar lápiz tinta y al paisaje a robar y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va y el partener la pareja de baile de Marcos Carrasco Juan Ignacio Cuesta que cada semana bueno no cada semana porque la verdad que hay veces que hay programas especiales donde las secciones habituales no tienen cabida pero sí que nos aportan distintos puntos de vista de esos cuadros que tienen su mensaje secreto y además Juan Ignacio tú eres el responsable de un zurrón que no para de caminar por esos mundos de Dios y Dala de los lugares de poder que has mencionado en la anterior temporada a cual volverías bueno a todos porque realmente yo no hay ningún sitio al que haya estado al que no quiera volver continuamente por humilde o pequeño que sea evidentemente tengo mis lugares emblemáticos lógicamente a los que vuelvo recurrentemente de una manera digamos machacona con Tumazo pues lugares como por ejemplo cualquiera del Valle del Tajoña por razones obvias porque tengo ahí una huerta y por muchísimas razones pero hay lugares que para mí son fundamentales toda la zona del Alto Tajo toda la zona de los montes que rodean el callón de Río Lobos ¿por qué? porque mis aficiones también a la espeleología y todo eso pues determinan mucho todos estos sitios el Valle de Asón muchos sitios ¿y alguna zona del Mediterráneo? pero hay un lugar al que siempre procuro ir todos los años porque para mí es fundamental que es el mar además que yo conocí tarde yo no había conocido hasta los 18 años no conocí el mar hasta los 18 años no me pude acercar a la playa que fue la playa de Torre del Mar por primera vez donde yo sentí las olas y empecé a experimentar esa sensación de encontrarse en esa frontera entre mundos que siempre es el mar porque lo primero que salta a la vista cuando uno se acerca a la orilla de la playa es que lo que tiene por delante es un misterio terrorífico o sea por eso quizá y sé por qué me lo preguntas cuando se me se me propuso la idea de buscar canciones favoritas yo he querido traer la que para mí es sin quitarle mérito a ninguna otra indudablemente posiblemente la mejor canción en español en castellano de todo el siglo XX esto no quiere decir que no haya mejores en el XVII en el XVI en el XVIII en el XII en cualquiera incluso en el propio siglo XX en el siglo XXI pero a mí esta me parece la canción que sonó precisamente ante el catafalco de Gila de Miguel Gila que la hizo poner me parece una canción que nos refleja a todos nuestra pasión por esa fuente de vida que tenemos al lado que es Mediterráneo yo hermano El Serrat Mediterráneo quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura que grande Serrat esta canción es verdad se podría convertir en uno de esos top ten de las canciones españolas más escuchadas pero más recordadas y de las que de forma reiterada se siguen poniendo en multitud de aparatos que uno lleva como los hipas sobre todo con un mensaje telúrico ecológico poético como pocos es difícil que esa canción hubiera tenido éxito porque de alguna manera todo el mundo puede asumirla como propia todo el mundo ha tenido esas vivencias y todo el mundo las recuerda de alguna manera solo hay que acercarse al Mediterráneo solo Hablando de recordar Juan Inácer ¿te acuerdas de la primera entrevista que hicimos en la escóbula? Pues no sé ahora de Toledo Toledo Oculto con nuestros amigos Julio César y Gonzalo para hablar de ese Toledo Oculto fue nuestra primera entrevista y después siguieron muchas más La importancia que ya tiene Madrid en su origen viene vinculado directamente a Toledo pero es que luego cuando Felipe II pone la capitalidad en Madrid es para huir precisamente de toda esa autoridad de la que habla Gonzalo que se tiene en Toledo es decir en Toledo estaba el arzobispo que se metía hasta la cocina en todos los fregados de Felipe II entonces Felipe II decide poner la capital en Madrid para librarse de esos problemas por ejemplo pero lógicamente la importancia capital que tiene Toledo es innegable y lo ha sido durante siglos en la historia de España Hombre y yo me imagino también es una cuestión de antigüedad es decir antes estaba comentando que Toledo ya era Celtíbera y ahí estaríamos hablando bueno según los últimos estudios anterior a 200 años vamos a ver cuando llega Roma a la ciudad de Toledo en el año 192 antes de Cristo ya es descrita como la cabeza de la Carpetania la llaman los cronistas grecolatinos es decir es la ciudad eminente de una etnia prerromana llamada de los Carpetanos pero fíjate que es curioso que cuando Roma pretende conquistar Toledo a los Carpetanos de Toledo del cual nos llega más el nombre Gonzalo Rodríguez el que estaba comentando estos vericuetos estos entresijos de esa ciudad milenaria esa ciudad imperial esa ciudad con encanto y con magia que es Toledo y a la que no nos cansaremos de volver más de una vez por cierto Carlos creo que acabas de sacar ya por fin tu cerveza natural artesanal de trigo cilantro y naranja sale justo hoy ya lo sabía si es verdad ya está por fin podías haber traído un par de cervecitas 8 cervecitas es complicado porque los alemanes son una gente informal y es verdad y les he puesto verde por unos tíos que no cumplen los contratos y están acabados y no uy como te digo a la Merkel Merkel ha sufrido mucho los alemés también ha sufrido por lo de las muletas he disfrutado poniendo verdes a los alemanes no han cumplido los planos que había en la entrega de las botellas pero la cerveza ya está como fermenta dentro de la propia botella por segunda vez y es verdad ya está ya está el problema era purosamente un tema de registros de registros sanitarios que en España y Europa es complejo y es normal porque si lo vas a vender bueno tienes que dar una garantía mínima de calidad sanitaria para envenenar a la gente varios amigos míos han muerto durante el proceso de la cerveza pero bueno son efectos secundarios claro exacto se llaman efectos colaterales pero yo creo que en una semana la vais a tener aquí y ha quedado muy bien ha quedado muy bien ya sabéis que se llama Amarillos Viejos y espero que la disfrutéis sé que la vais a disfrutar porque os veo la cara todavía sigue habiendo oyentes que nos preguntan por qué Amarillos Viejos recuerdaselo lo de los tercios sí no 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 es una historia más compleja mi tercer apellido es belga es verdad entonces mi familia llegó a la cabada que es un pueblecito cerca de Lierganes a Santander a finales del 17 entonces un vecino de mis antepasados se llama Carlos Van Darnot pues un año 1789 un año en concreto que hubo una mala cosecha de vino de vino no había poca uva y hubo mal vino pues tuvo la idea había en España hay que tener en cuenta que entonces Flandes era todavía español y había miles en España de flamencos y balones que vivían en la corte vivían en Madrid entonces vivían en general en España no solo en los regimientos de la Guardia Real sino también como comerciantes nobles bueno tratantes gente que vivía en general España y tuvo la idea de hacer una cerveza al estilo de las que había en su tierra en Flandes pero utilizando lúpulo de Cantabria y cebada pero le añadió trigo se puede utilizar cualquier tipo de cereal tostado para hacer cerveza y utilizó trigo entonces el trigo que utilizó para hacer la cerveza pues bueno salió bastante bien y se la vendió en Burgos al maestro del tercio provincial de Burgos que eran conocidos en entonces en Castilla la Vieja como los amarillos viejos justo cuando partían a la guerra contra los franceses porque ningún regimiento del siglo XVII o ningún tercio o ninguna unidad militar podía partir si no se emborrachaban porque a nadie se le ocurría la locura de hacer una carga en la época contra un enemigo delante si no estaba bastante colgado y combustible necesario era algo fundamental entonces cuando no había licor no había vino no había alcohol pues a ver que era resalgo entonces le compraban toda la producción de cerveza y la receta que hizo él con un ligero matiz y es que él utilizó ralladura de naranja para darle aroma pero nosotros hemos añadido cilantro porque el cilantro se empezó a utilizar a finales del siglo XVII principios de XVIII en una planta muy exótica pues como habéis hecho una cerveza blanca natural de tipo belga que es la bueno que es la reconstrucción de la primera reconstrucción de las viejas cervezas de Castilla que vamos a hacer que es amarillos viejos la probaremos y podemos augurar a los oyentes que en la próxima salida que hagamos que todavía no sabemos ya lo anunciaremos iremos ahí con unas cuantas cervezas además además como no es la única que va a salir porque aquí se han implicado ya un montón de maestros cerveceros sobre todo de la zona de los campos góticos de Valladolid y Palencia que están interesados en seguir adelante con este proyecto tan extraño en una tierra además de vino curiosamente pero en la que siempre ha sido cerveza y bueno pues vamos a intentar hacer en lo que eran las viejas cervezas españolas que siempre han pasado muy desapercibidas pero no porque no existieran sino porque en España la cultura del vino es tan fuerte y tan poderosa que ha barrido todo lo demás pero estaba pensando que las dos fábricas que había en Madrid en la época de Carlos II la de Kareman y Harsap hacían 250.000 litros cada una al año es decir que es una barbaridad y se exportaba a América incluso entonces realmente lo que ha ocurrido con la cerveza en España es eso que la barrió simplemente la fuerza del vino pero no que no existiera o que no se hubiera hecho nunca y bueno ahora el segundo experimento nuestro que saldrá ahora a lo largo del año 2014 que es usar 1801 que es una reconstrucción de las cervezas tipo IPA ideal para la ley es decir las cervezas que hacían los ingleses bueno esto es una historia casi de espionaje industrial estilo de Jorge Juan con la construcción naval o la cerámica que hubo que fue fascinante y era que a los españoles les interesaba saber por qué los ingleses conseguían que la cerveza llegara bien a los trópicos entonces bueno pues llegaron a hacer un verdadero trabajo de espionaje industrial para descubrir que los ingleses lo que hacían era elevar la graduación de la cerveza aumentaban el porcentaje de lúpulo para de esa manera conseguir que por encima de los 8 grados no se estropearan en el viaje al trópico las mandaban en botellas de egres o de cerámicas metidas entre lecho y hielo para que llegaran bien entonces en el caso español hasta Luisiana Cuba y Florida que es donde se enviaban y México es una historia muy bonita que esperemos que algún día tenga éxito que se enviaban I've come a long way from the city But back on the road in the night Don't know where we're going I don't even care You're so far away from me Back on the road Back on the road, sí Le he contado al principio del programa Que es una canción redonda Cuando alguien tiene suerte y le sale algo bien Es una canción muy bonita De un tipo de música que en principio a mí no me atrae especialmente Pero que me gusta mucho Porque es lo que llamo canción de suerte Es decir, cuando a ti te salga algo primoriosamente Por encima de lo que tú piensas Y consigues crear una canción genial O copiadísima por multitud de grupos En el medio este americano y en todo el mundo Te toca, Javi Sabemos que te encanta el cine español Que en estas navidades te has tragado Todas las películas de Pajares y Exceso El mayor experto de Pajares y Exceso somos Soy yo mismo, por supuesto Y el otro Yo soy un experto en Pajares y Exceso Sí, sí, sí No me cabe duda Le puedo verte con el cuchillo Unos grandes genios del cine español Sabrás aquella de Coña de parra No, no Vosotros por qué han visto el comienzo de Los Energéticos Si lo hubieras visto, no opinaréis lo mismo Yo me saqué los ojos Yo no, no, tío ¿Cómo seguía Marcos? Es el mejor comienzo del cine español Lo del coña de la parra, ¿cómo seguía? Era, coña de la parra Que lo toma la guerra No sabéis apreciarlo Javi, si te tuvieras que... La pregunta clásica y típica A una isla desierta ¿Qué libro y qué cómic te llevarías? Para no aburrirte demasiado El libro, el libro Enigma Muy bien Muy buena lección Sin duda Como hay quien Enigma Qué gran obra Especialmente Una obra maestra de Cebrián Con vosotros, además Y sobre todo De cómic me llevaría We de Vendetta Y de canción Me imagino que... Una de Sauron Sí, por ejemplo La historia de Sauron Es curiosa Ya que hemos estado hablando Antes del tema Sobre todo a Marcos Y se investiga un poco El grupo este Nació allá por el... Por el 98 Me parece Empezó el 2000 Y se llevó una portada Que le habían hecho A José Carlos Molina Para el disco New Requiem No le gustó Porque le parecía muy agresiva Y se la dio a estos chavales Que hacen rock celta Y son de Cádiz Son buenísimos Y la verdad es que... El rock celta cádiz De toda la vida De toda la vida Te sorprende ver a un tío Vestido en un concierto Con una faca concesa Entre Inburgo y Bretaña Es el primer lugar que pensaría Ah bueno Es porque tienen el arcena Claro Y además la canción Que has elegido Javi Con un título muy representativo ¿No? Cambia el mundo Sí Como Juan Antonio Cebrián Me cambió a mí Y me cambiaste vosotros Y sobre todo este programa de radio Hay que cambiar un poco Y ser positivo Te hicimos un hombre Le dimos la vuelta Como a un carcetín Ha 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 Estos ritmos en otras cosas Eso es en la Lucía Con esta música tú solo en una isla desierta No sé cómo lo bailas con una palmera No es cierta nada, siempre hay indígenas Pero va a ser de valentona No falta decir a los que matar Con un par de cocos Como veis, los miembros de la escóbula No conocemos el miedo Nos hemos atrevido con todo Algunas canciones de Juan Ignacio Pero también hicimos una pequeña representación teatral ¿Os acordáis del Conte Sisebuto? Esa pequeña pieza cómica De Joaquín Abati Díaz Que es muy poco conocido Que yo creo que lo rescatamos en la escóbula Donde todos nos pusimos a hacer distintos papeles Dentro de esa pequeña parodia Que en el fondo es una tendencia al astracán Una astracanada Pero que no nos quedó demasiado mal Para no haber ensayado Todavía estoy en tratamiento La verdad es que nos dejó a todos impactados El Chirin 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 Ch y su nieta Rosalía, y el hijo mayor, Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa, noche sombría y espantosa, noche atroz, noche de infierno, noche fría, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura. Vaya noche que nos estás dando, Miguel. ¡Qué noche, válgame Dios! ¿Cómo la está pintando? Noche oscura, noche estremezadora. Te quedaste a gusto, ¿eh? A gusto nos quedamos, lo decía Carlos, entre micrófonos, lo decía y el chirimichirabaina, es que el chirimichirabaina es otro de nuestros sitios. Eso ha marcado un hito, eso ha marcado un hito, desde luego que hay un antes y un después en la música española. Hemos hecho múltiples giras por Latinoamérica con esta canción. Ya te digo. Sí, sí, además a capela, por ejemplo, entre todos, ¿eh? Ahora a los polígonos industriales lo llaman Latinoamérica. ¿Cómo era el estribillo? ¿Os acordáis? Sí, sí. Poneros todos en el micrófono cuando diga tres. Una, dos, tres. Chiribinchiribaina. Es el topo gasolineras, ¿no? Estaba el curita, estaba el curita, malito en la cama. Chiribinchiribaina. Y a la medianoche llama al madre y habla. Hazme chocolate, hazme chocolate. Señor, sí, no hay agua. Chiribinchiribaina. Coge el cantarillo y vete a buscarla. El pozo está hondo, el pozo está hondo. La soca no alcanza. Chiribinchiribaina. Yo te daré una que al fondo llegará. Y a la orilla el pozo está hondo. Ya veis que no conocemos el miedo. Ni el miedo, ni la vergüenza, ni... No somos los mismos, efectivamente, los de entonces, como vería Pablo Neruda. No somos iguales, pero yo creo que también un poco mejores. Porque si nos atrevemos con esto, nos atreveremos con más cosas, ¿no? Y no nos cambiamos los nombres, además, luego. ¿Para qué? ¿Para qué? Además, creo que más se cuesta, amenaza con más canciones para este año, ¿no? Este año habrá muchas, muchas y muy diversas canciones. Muy diversas canciones, además, siempre adecuadas al lugar del que hablemos y a las circunstancias que tengamos alrededor. Tengo algunas propuestas verdaderamente magistrales, pero todo llegará en su momento y tal, porque si no, entonces no hay sorpresa. Puedo asegurar que he elegido lo más ridículo de... Uf, muy loca de hecho. Lo más sublime que he podido encontrar. Ahora me estaba recordando a Lelúteos, ¿eh? Sí, sí. Oye, por cierto, ¿ves? Hoy, por ejemplo, podíamos empezar con la vieja negoza... Perdón. La vieja negoza moza marchosa a lavar la ropa, la lavó, la lavó... La colgó de un arroyuel, la colgó de un ave dulce. ¡Socorro! No le puedes dar cuerda. A ver, David. Esto lo ha hecho ya. Como íbamos diciendo. Auxílanos en esta dimensión perdida. Que siempre nos aportas ese toque sensato, parapsicológico, misterioso... Bueno, pues. A todos los temas que tratamos cada semana, con esa voz que en candila ya lo hemos notado, ¿no? En el Chiribín Chiribaina. En el Cazallera, sí. Y ese contenido que es Ulibella. A ver, ¿qué rescatarías dentro de estas canciones que has traído de la dimensión perdida? Bueno, pues, fíjate, sí que guardo una relación con estos temas, porque es un tema musical perteneciente a una... Bueno, que está dentro de una banda sonora, que allá por el año 1994 a mí me impactó de sobremanera en un viaje muy importante que realicé en mi vida, ¿no? En aquella época tuve la inmensa suerte de ser invitado a Dharamsala, que es donde reside el Dalai Lama en el exilio, ¿no? Ahí lo que es en Dharamsala, que es conocida como la pequeña Lhasa, ¿no? Entonces, allí tuve la suerte, como decía, de vivir, de compartir con los monjes en el monasterio, mismo ahí en Dharamsala, escuchando las enseñanzas que impartía en lo que era el Año Nuevo Tibetano, que para ellos no coincide con este Año Nuevo Nuestro, sino coincide precisamente en marzo, con lo que es la primavera, ¿no? El Año Nuevo de la Naturaleza. Y entonces, bueno, pues después de estar esa semana por ahí, invitado dentro de lo que era en el mismo monasterio, luego bajamos desde la... porque ahí estamos en lo que es los Himalayas, como ellos lo llamaban, y bajamos hasta Delhi recorriendo todo lo que era la zona norte de la India, que es inmenso, ¿no? Y ahí visitamos Rishikesh, Haritwar, Agra, bueno, un montón de estas localidades. Y entonces en el... los viajes, os podéis imaginar, los viajes por carretera eran larguísimos, eran... además, las carreteras de allí no son las de aquí, los vehículos de allí no tienen nada que ver con los de aquí. No jodas. Pero no, 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 pero tienen evidentemente su encanto. Allí los viajes son viajes, pero a la antigua usanza. O sea, lo importante ya no solo era el destino, sino es el viaje en sí, no es como ahora. Llegar, sobre todo llegar. ¿Pero ibas con merienda o qué? No, 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 bueno, a ver, para alguno de los viajes sí que lo importante fue llegar, sobre todo ir desde... El bocato de chorizo. Ahí no conocen el chorizo. Tú sabes lo que es a las 3 de la mañana, ahí en mitad de las montañas de los Himalayas, como decían, encontrarte en la oscuridad de la noche un puestecillo donde te daban un té caliente que te sabía la gloria, sobre todo rodeado de lamas. Pues dan el té tibetano, que es grasa de Jack. Es que es complicado de digerir aquello, ¿eh? Pero te aseguro que con el frío que hacía. Íbamos en un autobús que aquí ya estaría, vamos, dado de baja 50 años atrás, donde los asientos estaban agujereados, donde transitamos por una carretera por la que en algunos momentos una de las ruedas estaba en el aire, estamos hablando de que estábamos subiendo en alta montaña. Bueno, no me extraña... En el aire, efectivamente. En el aire. Cuando te tocaba un parar y tomabas un té, vamos, te lo bebías con una gloria, por si acaso era el último, ¿no? Bueno, pero lo que decía, en esos viajes, luego, posteriormente, por lo que ya era más la zona del altiplano, la parte norte de India, yendo de un lugar de estos a otros, uno de los compañeros, el Cámara, David también se llamaba, pues él llevaba un Disman con varios CDs, ¿no? Y uno de ellos fue... ¿Un Disman? Un Disman, sí, sí, sí. Claro, a ver, estamos hablando del año 94. Ojo, que en aquella época era tecnología puta. No había nacido Miguel, tío. Oye, ¿no era una música sete? No, 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 pero espérate, casi, casi. Porque yo ahí, bueno, los que son los amantes de Quentin Tarantino, pues le sonará mucha esta canción, ya que es una de las joyas de esta excelente banda sonora, que es Pulp Fission. Yo ahí conocí esa música, y de todas ellas, o sea, siempre, cada vez que escucho esta música, el disco entero, pero sobre todo esta canción, mi mente se traslada a esos viajes, esos viajes por esas carreteras, perfectamente asfaltadas, donde la máxima velocidad era 80 kilómetros por hora, y los frenazos eran, bueno, imaginaos, o sea, cada dos por tres se nos estaban cruzando vacas por el camino y animales. Era impresionante. Esta música, que es una de los temas del título, Si el amor es un vestido rojo, ¿no?, cantado por María Macfí, no, Macquí, que fue una de las cantantes por allá de los años 80 y 90, bueno, a mí me entusiasma y me encantó. La música, que fue una de las cantantes por allá de los años 80 y 90, La canción es preciosa, pero parece un poco paradójico Pulp Fission. Pulp Fission, sí, no, la verdad. Garantino, en la esplanada tibetana, en La Paz... Esto sobre todo ya era más no solo en la zona, en Dharamsala, sino ya luego recorriendo todas esas carreteras por las regiones de Uttar Pradesh y tal, yendo ya, ya te digo, pues por las ciudades santas de Haritwar, Rishikesh, tal, donde era la cuna del yoga, ¿no?, donde fueron, por ejemplo, los Beatles y tal. Entonces, yo recuerdo, yendo por esa zona, al atardecer, poquísimos coches, los animales por mitad de la carretera, unas rectas terribles, y escuchando esta música, viendo esa puesta de sol que, pues, por un paisaje, bueno, increíble, increíble, ¿no?, porque además la luz ahí en la India es como ocurre, por ejemplo, también en Egipto, ¿no?, o sea, es especial, es una luz especial. Es lo primero que llama la atención. Los que hemos estado en la India muchas veces te preguntan, bueno, ¿qué es lo que más te impresiona de la India? Aparte de su cultura, de su religión, lo primero que te impresiona cuando llegas, y normalmente llegas a Delhi, es esa luz, ese color, ese olor específico, ¿no?, y sobre todo ese barullo, ese ambiente de vida, ese enjambre, ¿no?, de vida en el que se convierte cualquier ciudad hindú. Hay pobreza, evidentemente, pero rebosa vitalidad. Sí, 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 por todas partes, por todas partes, y además, afortunadamente, bueno, como dicen, ¿no?, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Pues algo parecido me ocurrió a mí en esa zona, ¿no?, yo llevaba mucho tiempo leyendo sobre estos temas, sobre todo el tema del budismo, el tema del hinduismo, y de repente me llega esa invitación para hacer ese viaje. Bueno, pues eso es lo que digo las cosas. No hay nada casual. Miguel, de tu cofre creo que has sacado ya mapas, reliquias, las cosas más raras, de todos esos cachivaches para tu pequeño museo particular, ¿con cuál te quedarías? ¿De los que ya has sacado? De los que ya has sacado, sí, pero de los que vas a sacar ya nos iremos enterando poco a poco. Vale, vale, vale. Pues sería complicado. Quizás, a lo mejor, me quedaría con unos autómatas de los que hablamos en uno de los especiales de verano, que son los autómatas que había en el reloj de la torre de la Catedral de León. Bien, bien, buena elección. Por cierto, que allí es curioso, ¿no? Porque es una leyenda urbana, pero que mucha gente todavía lo desconoce. Siempre se habla de la piel del topo. Ah, sí, sí, sí. Cuando vas buscando la piel del topo, que tiene que ver, en fin, con la… El topo maligno. Con el poco adecuado, la poco adecuada estructura que tiene la Catedral de León, porque se ubicó en una topografía bastante endeble, entonces había derribos continuamente y siempre se aplicaba, pues no a la incompetencia de los arquitectos, sino a un topo que no hacía más que horadar a aquel terreno y por eso… Sí, que se comían los cimientos, decía. Dice que consiguieron por fin capturar al topo, pero cuando tú ves la piel del topo, por lo menos la que te enseñan, de piel no tiene nada. No, claro, es el caparazón de una tortuga laúz, que se encuentra encima de una de las puertas de la Catedral. Parientes hermanos, como todo el mundo sabe. Pero fíjate, aunque sea una falsedad completa y que no hay un topo que se coma los cimientos de nada, ni cuestiones así, sí que es muy interesante el indagar cómo narices llegó un caparazón de una tortuga laúz a León. Aquí hay mucho chulo, pero en la Inquisición no tienes huevos decirle eso. Creo que ha salido en el programa de abrinígenas ancestrales. Cuando pillaron al topo le dijeron, topota madre. ¿Qué canción has elegido? Antes de que nos bañamos por tu madre. La quinta tortuga ninja. La jodieron. Habla de los muyayos. Lo de los alienígenas ancestrales es muy duro, tío. Hay extraterrestres. Pues mira, precisamente la canción que he elegido tiene también algo de diabólico como esto que estamos hablando, porque precisamente uno de los protagonistas de su videoclip es el diablo, porque utilizan nada más y nada menos que, como elemento del videoclip, uno de los primeros cortometrajes que hizo George Méliès, en el cual se empiezan a utilizar unos primitivísimos efectos especiales, muy divertidos, de pues eso, que se multiplican objetos y es simplemente pues ir cortando cuidadosamente todo ese metraje. Y sirve de videoclip a la canción Pulito, que es una canción que compusieron unos chicos, un grupo maravilloso, ya veréis cuando lo oigáis, que se llama Los muyayos de raíz. Yo les conozco porque... Mira que eres friki, tío. Sí, 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 pero ahora seguramente que lo comprendáis y veréis que hay... Vamos a entender todos de puta madre. Esa boquita, esa boquita. Porque se le está infectando la herida al cuchillo, está perdiendo. Porque precisamente les conozco a raíz de una exposición que hice... Es que lo justifican. Adiós programa. Dejarla hablar. Dejarla hablar al muchacho. ¿Me está amenazando con el cuchillo? A ver, claro, tendré que justificar. Pues no, decía que fueron también la banda sonora de una exposición que hizo Cristina García Rodero, que es una de las posiblemente mejores fotógrafas que hay actualmente en España, sobre fiestas tradicionales, fiestas populares de España. Una exposición genial, maravillosa. Creo que sigue en algún momento en ruta por España. Y es genial, genial. Y esta canción se utilizó para precisamente ilustrar todo ese tipo de fiestas que reflejan perfectamente el desparrame español, el paganismo de muchas de las fiestas. Bueno, en fin, solo con oírla creo que se pilla muy bien ese ambiente. ¡Pulito! 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 Sí, 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 fue una fiesta hobby, tío. Sí, no, es tan hobby. Estamos bailando aquí en la comarca. Me están creciendo los pies con pelos. Se está metiendo con tu altura. Rómpele la boca. Carlos se está metiendo con todos hoy, ¿eh? Estoy agresivo, tío. Desde ese corte que ha tenido inicial, dedo... ¡Que se meta con la de Alberto! A ver si te he visto. Es verdad, es verdad. Vétete con Alberto. También, también puedo, ¿eh? A ver, Alberto. No me he perdido de él. Hoy estás terminado, Carlos. Tú no has visto la munición de Alberto. Oye, que eso suena muy mal. ¿Qué va, qué va? Que te enseñe el cartucho para cazar jabalís. Alberto, nuestro chamán de las ondas. Sí. ¿Alguna de esas canciones que tienes guardadas en la retina, en la pletina o las neuronas de tu cerebro? Con las neuronas no tengo mucho. Las neuronas, lo justito puedo echar el día, no... Los años bisiestos a los 29 de febrero. Me quedo en la camita, que es lo mejor que puedo hacer. Y no nos complicamos. No, pues, a ver, tengo una canción. No una canción, un grupo, que sobre todo me recuerda cuando yo empecé mi profesión en el cuerpo de bomberos. Y un compañero me aconsejaba, uno de los antiguos, de los veteranos, me aconsejaba. Me decía que cuando ves víctimas, cuando ves cosas duras, había que ser un poco como los Rolling Stone. Estar por encima de todo. Estar por encima del bien, del mal, y simplemente hacer lo tuyo. Y, pues, por eso he traído a los Rolling. Porque, al fin y al cabo, son gente que hace... Siempre se ha puesto el mundo por Montera, ha hecho lo que ha querido, y les ha ido bastante bien. Y son inmortales. Porque pueden. Efectivamente, porque pueden. Y, por otro lado, pues, la canción que he elegido, que es You Can't Always Get What You Want. Por favor, ¿eso has elegido? Eso he elegido. Hombre, Alberto siempre se le ha ido tuyo. Lo he dicho antes. A ver, a ver. Una hemorragia de satisfacción para Johnny Gato. Hombre, es que se ve... Hombre, ha atraído a Henry y se han atraído. Para mí también, muy bueno. Un hombre que entiende, un hombre que entiende. Nada que hacer con Sympotifor de David. No entiendo nada. Sí, no, de esto sí. De esto sí, de lo otro no sé. Escucha, Juan está muy cariñoso. Primero por Jesús, será por ti. Tú sigue. Tú sigue, ya verás. Que corra al aire, Alberto. Un señor que sabe cuál es la música genial. Ya está. Le da mil vueltas a Sympotifor de David. Por favor, un aplauso para Alberto. Vamos a ponerla y que la gente juzgue. Vamos allá. Vamos allá. Si no, vamos a ponerla y que la gente juzgue. Sing it to me. I went down to the Chelsea Drugstore To get your prescription fear I was standing in line with Mr. Jimmy Y terminamos nuestro recopilatorio de momentos mágicos, curiosos, emotivos del año pasado. Hay muchos más. Podríamos haber puesto también pequeños trozos de entrevistas a buenos y grandes amigos como Javier Sierra, como Guillermo Díaz y tantas y tantas cosas. Pero bueno, el tiempo apremia. Pero yo creo que ha sido bueno hacer este balance, este recordatorio, esta máquina del tiempo en que nos hemos hecho una inmersión, nunca mejor dicho, en un año que ha sido fructífero en muchísimas cosas, que se puede hacer un balance positivo, sobre todo porque fruto de ese año ha sido este programa. Y de todos esos momentos que hemos vivido, que hemos compartido y de los que nos quedan aún, porque ya sabéis que una de mis frases favoritas es que aún nos queda lo mejor. Pues ya lo habéis oído. Esto es todo, amigos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué lo que dijo? Hasta aquí este nuevo y a la vez diferente programa de la Escóvula de la Brújula, donde hemos hecho un repaso al año que ha terminado y a nuestras músicas favoritas. Gracias, compañeros. Gracias, Javi. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Juan Ignacio. Gracias a todos. Gracias, David. Gracias a ti. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Sajón. Alberto. Muchas buenas noches. El hombre del fondo. Seguimos en el camino, contando con el apoyo de todos vosotros, queridos oyentes, que sois el principal patrimonio de un programa tan humilde como el nuestro, que nació hace nueve meses por el placer de pasar un rato agradable, haciendo lo que más nos gusta, buena radio. Os esperamos la próxima semana con más contenidos, novedades, sorpresas, lugares de encuentro y una buena dosis de optimismo, de energía y de los dos sentidos que escasean, sentido común y sentido del humor, que de eso nunca es deficitario en ningún país. Os recordamos nuestra página web, lascóbula.com y nuestro correo, infoscóbula, arroba gmail.com y nos podéis seguir también en Facebook y Twitter. Os recordamos que el 7 y el 9 de febrero se celebran el Salón de Actos del Centro Cultural de Mazarrón en Murcia, el Congreso Nacional de Parapsicología, que contará con la participación de Miguel Blanco, Pedro Amorós, Alfonso Sánchez Hermosella, Lorenzo Fernández, Josep Guijarro y un servidor que hablaré de los mapas imposibles. La recaudación del Congreso irá destinada a beneficio de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón. Ah, y la música que estáis escuchando en estos momentos finales, esta segunda canción que yo he escogido dentro de mis favoritas, es del cantante italiano Angelo Branduarti, cuyos temas casi siempre se inspiran en letras de la tradición oriental, cantos y leyendas populares o cuentos indios de épocas muy antiguas, fantasías en torno a las cuales se forman sus canciones. Estamos escuchando su canción La Pulga de Agua, una muestra del virtuosismo vocal instrumental alegre y trovadoresco. Branduarti se inspiró para escribir esta bonita fábula en una antigua leyenda de los indios norteamericanos, acerca de un hombre que cae enfermo porque su sombra ha sido robada por una pulga de agua. No perdamos nunca nuestra sombra y mucho menos la vendamos al diálogo, como le pasó al protagonista de la novela de Albert Bonchamiso. Sabiendo esto, no dejéis de proyectar vuestra sombra y vuestras ilusiones, no dejéis de soñar, de viajar, de amar, de abrazar y recordar siempre que la vida no se ha hecho para ser comprendida, sino para ser vivida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!